Si el joven tiene que igual bloquear los comentarios, no sé si eso sigue. Sí, hay que bloquear los comentarios en la página de Facebook. Sí, porque a veces son... Yo tenía que comentar a nada. No, es que se... Son suaveses a uno. Son, sí, sí. A mí la madre fue... Estaba con el suelo de costura. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días. En nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ollegue, damos inicio a la sesión, a la primera sesión del mes de agosto, hoy 6 de agosto del año 2024, sesión número 22 con la presencia de la concejala Julia Pizarro, concejal Dirk Vicentelo, concejal Luis Curio Bacayo, concejala Karen Salida Sánchez y concejal Edwin Huayta Mendoza. En esta ocasión me toca presidir el consejo que les habla, Jean Ramírez Domínguez. Bueno, antes de comenzar con la tabla, solicito a los señores concejales presentes colocar un punto en tabla, ya en la tabla ordinaria, el 4.2, que sería la reunión respectiva con la empresa Aurrera. Ya, ya. ¿Se toma acuerdo consejo y secretario o simplemente votación? Ya. Entonces, ¿algún concejal tiene alguna objeción con respecto a ese punto? No. ¿No? Entonces, ¿qué haría el 4.2? Reunión de consejo con la empresa Aurrera. De acuerdo a lo solicitado, ¿algún concejal tiene nada más que agregar antes de comenzar? Un pequeño alcance nada más que está bien que hayamos agregar ese punto, pero no deberíamos haberlo hecho porque era un compromiso y debería haber estado, no haberlo agregado. No sé si se entiende lo que quiero decir. Era un compromiso del consejo anterior que este punto iba a estar y no es posible que tengamos que agregarlo porque debería haber estado como corresponde, como los compromisos que se hacen en cada consejo. Gracias. Y qué bueno que lo agradezco, señor presidente. Gracias, concejal. Bueno, para comenzar, se va a dar inicio con la aprobación del acta anterior. El acta fue enviado a los correos. Ya, por la señora Francisca Anza. Así que, ¿algún concejal tiene alguna objeción, comentario? Bueno, entonces, se va a dar aprobación la aprobación del acta anterior. ¿Consejala Julia Pizarro? Aprobo, presidente. ¿Consejal Dirk Vicentelo? Aprobo, presidente. ¿Consejal Luis Cutima? Aprobo, presidente. ¿Consejala Karen Salinas? Aprobo, presidente. ¿Consejal Evin Huaita? Aprobo, presidente. Y también aprueba con el voto del presidente. Señor secretario, se aprueba el acta de la sesión anterior. Acuerdo número 095, señor presidente. Señoras concejales, 095. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto número 2, que es el informe de cuenta del señor alcalde. Ya, así que, en esta ocasión, le voy a dar el pase a la alcaldesa suprugante, que es la señora Marta Ayala, para que ella nos comente sobre el punto 2. ¿Directora? Buenos días, doctora. Voy a proceder a la alcaldesa al informe por parte del alcalde. ¿Cierto? Ahí tenemos una presentación. Informe del alcalde, hoy vamos con el 24. Bueno, mencionar usted que se estableció y se procedió a la firma del convenio S14, ¿ya? Durante la semana, ya se empieza, ¿cierto? Este trabajo, ya dando la formalidad correspondiente a través de este convenio, ¿ya? Entre Garabineros y, en este caso, la municipalidad de Iago. Gracias. Bueno, mencionando lo que acabo de señalar, una de las acciones que se llevó a cabo fue el convenio S14. que se estableció entre la municipalidad de Iago y Carabineros, ¿cierto? Este es un convenio de cooperación donde el objetivo principal tiene que ver con los patrullajes mixtos, disponiendo de nuestra patrulla y haciendo un trabajo complementario para situaciones de bajo o mediano riesgo, ¿no? A través de este convenio, lo cual ustedes pueden visualizar a través de la imagen. Y también se logró la instalación de antenas satelitales en la posta, ¿ya? Esto se realizó, ¿cierto?, mediante la presencia, ¿cierto?, de personas de Claro BTR a través de la entrega de la conexión de internet y va a beneficiar a nuestra posta de Ollagüe. Eso es como los dos puntos importantes y las dos acciones realizadas por el alcalde durante la semana. Gracias, directora. ¿Algún concejal tiene alguna duda? La palabra, consejal Edwin. Buenos días, señor Magda. Una consulta, bueno, ahí en la firma de convenio, se supone que nosotros como ya tenemos la camioneta de seguridad, se iba a contratar una persona para que fuera inspector municipal para que pudiera aportar o cooperar con el tema de seguridad a nivel cumular. Pero no hay ninguna contratación de un inspector municipal. ¿Y quién va a cumplir esa función o quién va a apoyar de parte del municipio para poder realizar este convenio conjuntamente con Carabineros? Concejal, respondiendo antes su pregunta, efectivamente necesitamos disponer de un patrullero o un inspector municipal, lo cual está en ese proceso porque se hizo en una primera instancia el concurso. No hubo participantes para este concurso, por lo tanto volvimos a hacerlo. En paralelo, nosotros estamos realizando cierta esta programación de luta, pero vamos a disponer del profesional. Estamos en ese proceso de concurso nuevamente para poder realizar el patrullero en el. Gracias, señora Magda. Siguiente. Directora, ¿eso quiere decir que entonces una vez que se contrata la persona, recién van a comenzar los patrulleros o ya van a comenzar? El convenio, lo que pasa es que hay dos componentes centrales. Uno tiene que ver con este convenio, que es el S14, pero hay otro convenio más y que no es un convenio, es un programa y que es el patrullero interventivo. Independiente de que no tengamos el inspector municipal, nosotros tenemos que dar inicio a lo que es el patrullero interventivo. Y esto no es necesario que lo pueda hacer un inspector municipal, sino un funcionario municipal que va a hacer más la labor de prevención con la comunidad. Y en paralelo, tiene que ver con este convenio que recientemente firmamos y que efectivamente tiene que llevar hasta a cabo por un patrullero más dos alabineros, a través de un patrullero interventivo. Son dos componentes que son distintos, pero que tenemos que avanzar y no quedarnos esperando que vamos a tratar de un inspector para lo que es el patrullero interventivo. ¿Y qué funcionario va a hacer ese patrullaje? El patrullaje lo está haciendo lo que empezamos ya a hacer la discusión, Camilo. Camilo. ¿Ya está manejando la comunidad de todos? Muchos pedidos, con Camilo. La discusión de la labor preventiva. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿La palabra del consejero Luis? ¿El tiempo que lleva de inicio con Camilo en este patrullaje ya? No, recientemente. ¿Deciera empezar? Sí, estamos a los... ...generando algún conflicto, alguna situación que pueda provocar algún delito. A diferencia del otro, del patrullaje preventivo, tal como la consejera. Él no tiene ninguna facultad de nada. O sea, solamente dar a conocer la oferta que tiene la subsecretaría de prevención del delito respecto de lo que es el patrullaje preventivo. Por eso, el nombre como tal. Gracias, director. Me quedan dos dudas que las tengo que consultar. La primera es la antena satelital que viene a mejorar. ¿Internet o alguna otra cosa? Sí, bueno, buenos días todavía. Sí, esta es una antena Starlink que tiene una velocidad aproximada de bajada de 250 megas. Así que viene a apoyar lo que es la velocidad de conexión de la posta. Fue una alianza entre Claro y VTR, la cual el subsecretario de Telecomunicaciones vino a hacer entrega, además también de un notebook y una tablet para los funcionarios de la posta, para que puedan trabajar ellos con internet más fluidamente. recordemos que ellos van a empezar a trabajar con el Rayen, que es un sistema en línea, que tiene todas las fichas médicas de todas las personas que se atienden, así es que necesitaban justamente una buena calidad de conexión. Y esto viene a cubrir esa necesidad. Más que nada eso es una antena bastante tecnológica y que cubre esas necesidades que se detectaron en la posta. Perfecto, señor VTR. Otra consulta, directora, ¿el horario del patrullaje se está haciendo dentro del horario laboral o se está haciendo un horario anexo? No, se hace dentro del horario laboral, pero también puede ser susceptible a cierta flexibilidad de acuerdo a la disponibilidad de los vecinos y vecinas. Ya eso no nos da el límite para poder nosotros realizar patrullaje fuera del horario de trabajo. En este caso, como recién dejamos empezando, lo estamos tratando de adaptar dentro del horario de trabajo especial. Gracias, directora. Como nombraban los consejales anteriormente, sería bueno ya definir que está la camioneta, está lo que bien dice el director, la oferta, y sería bueno no seguir estirando el chicle, como se dice coloquialmente, no alargando algo que después y algo que está disponible dentro de la comuna. Gracias. 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 ¿Cuál es la pregunta? ¿Y ya cuándo se va a salir a los patrullajes, como decía el presidente? Porque, dado la magnitud, ¿por qué se solicitó ese camioneta? ¿Se supone que ya tenía que estar en funcionamiento con los patrullajes preventivos, no solamente acá en la comuna, sino en los otros sectores aledaños, que era hasta Cebollara, todos los sectores en compañía de carabineros. ¿Cuándo se tiene presupuestado, más o menos fecha? Bueno, nosotros, bueno, esperamos, porque, de hecho, siempre estuvo la intención, incluso la solicitud del inspector municipal para poder llevar a cabo esto. Ya no queremos tampoco incurrir en alguna ilegalidad o alguna dificultad mayor que nos pueda, por afrontar este tema, cometer ciertos errores. Por lo tanto, no es un tema que dependa especialmente de mí, sino que el tema de contratar rápidamente al inspector municipal. Nosotros tenemos programado durante este mes, ojalá ya tener a la persona para poder empezar a ejecutar lo más antes posible esta patrullaje mixto, que ya es un hecho a través de la formalidad del convenio. Antes no podíamos hacerlo, claro, nos faltaba la contratación del inspector, pero además el convenio. El convenio ya está firmado, por lo tanto, vamos a tratar en lo posible de hacer que se pueda contratar lo más rápidamente esta persona tan importante que viene a cumplir un rol relevante. Sí, doctora, disculpe, a modo de consulta, ¿contamos, o la municipalidad cuenta con los recursos para la contratación de la persona? Porque entiendo que, no sé si ya no da abasto ya la contratación, que entiendo que un 42% de los funcionarios, entonces no sé si es el presupuesto municipal, entonces no sé si es que se cuenta con los recursos para contratar a otra persona. Nosotros teníamos un cupo que era de planta, que era de don Eduardo, y ahí nosotros estamos basándonos en ese cupo para poder, ¿cierto?, incorporar la figura del director municipal. ¿Se reemplaza ese cupo, entonces? Sí. Ese contrato sería planta, ¿no? Sí. Señor presidente, sí, efectivamente, bueno, esto lo maneja mejor el curso humano, pero si se recuerdan, hubo por el escalafón de mérito, al acogerse a retiro don Eduardo Vicentelo, se procedió, obviamente, a subir el escala a los otros funcionarios que están en el mismo escalafón técnico, y quedando, obviamente, el grado 15, si no me equivoco, obviamente, disponible para este concurso público. Porque no puede ser grado 13, porque por carrera de funcionaria tienen que ascender, obviamente, los otros funcionarios que estaban. Gracias, José. Aprovechando, José, su comentario, si tiene que ser prelippector este grado planta, perdón, esta consola a planta, no podría ir otro, por ejemplo, un ejemplo, el chofer de ambulancia, a planta y... Bueno, en el caso del conductor de la ambulancia, él se lo está contratando por salud, que tiene, obviamente, un estatuto distinto al nuestro. Ahí lo que hay que hacer es hacer un... suplementar, obviamente, el presupuesto de salud, pero no es un funcionario municipal, ese día se rige por el estatuto, por la normativa de salud que tiene para la contratación de los funcionarios. Igual se asimilan las platas a los contratos de los lograrios, pero no está retido por la 18.695. Es por eso que el alcalde, obviamente, definió de esta forma la contratación reciente. solicitar que cuando se haga el concurso que nos puedan avisar para nosotros también ir difundiendo y de esta manera poder colaborar para que el que la contratación sea más rápido. Eso me presento. Gracias, señor presidente. Bueno, me llamo el voto comentario. Se pasa al siguiente punto, punto número 3, que es el informe de compras, ya que están sus carcetas, para que me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir conmigo. Dispuesto al titular del artículo 8 del instituto 7 de ley 18.695 de la Constitucional de Municipalidades, se da a conocer el concepto municipal sobre las licitaciones públicas, privadas y otros tratos directos, realizadas por este principio, las convierten entre el 6 de julio y hasta el 5 de agosto del presente año. Gracias por informar los siguientes. La directora de licitaciones públicas, con 1.451 millones de estudiantes en el sector de la Constitucional de Municipalidad, se da a manifestación un servicio para eventos de fiesta de niñez en la Comuna de Aguas, en el cual hay dos referentes, Luz C. Constitucionales, Camila Quiroz, y C.O. Producciones María Yolanda Hielde Castillo, ambos están. ¿Qué van a ver? Ya, el cuarto de agosto ha cuidado a C.O. Producciones María Yolanda Hielde Castillo, con un monto de 6.891.300 pesos. También este informe, el nuevo presenta licitaciones privadas, y el punto 3, si presenta los directos, con la ley de orden de compra, con el segundo tiene que en dos minutos, el señor que es en su dueño, el otro de directo de inscripción, del señor Manuel Flores Hachú, en un curso de organización a la ley de compras públicas, nueva ley de impunencia y de efectuado, mejora en la calidad del gasto público, mayores estándares de droga y transparencia, a realizarse entre los días 13 al 16 de agosto, en la ciudad de Ismael. Ya, proveedor, capacitación y aplicación en normativa municipal, Capital Sur, S.A., Bueno, esto es muy activado, desde el número 50, desde el año 19.487, en el artículo 10, letra E, prueba de la gestión de los derechos de propiedad, y entre el cual con un monto de 450.000 pesos. Ese sería el informe de compras, alguna consulta. Este evento del tema de la niñez, ¿cuándo se va a acabar? Jueves, jueves 8, desde las 3 a las 5 de la tarde. Vamos a, también a informar y vamos a mandar el flyer para el conocimiento de ustedes. Pero, ¿quita Magra, consulta, se pudo hablar con la escuela, porque los niños tienen clases, está coordinado todo? Estamos coordinados con la directora de la escuela, ellos van a liberar a los niños a las 3 de la tarde, para que puedan participar en esta jornada. Eso, se habló con la directora. Ok. ¿Una otra consulta? Igual, solicitar, espera que, con respecto a la, si bien es cierto, no es algo de, de, de la ley, pero, ¿se puede hacer, quizá, con el público más de información, de la necesidad de esta información? Porque le hacemos caracal, para que se le pueda informar, o sea, que todavía no se nos puede informar, y quizá se va a llegar la invitación un día, entonces, consideramos que, quizá algo que usted le va a participar, para que pueda haber más. No hay un problema especial. Gracias, gracias, directora. Gracias. con la tabla pasamos al punto 4, que es la tabla ordinaria, y el primer punto del 4.1, que es la modificación presupuestaria de la Fundación Cultural de la Comunidad de Nuevo, información que llegó a los correos de cada concejal, como fue el 31 de julio, se lo dio a utilizar, y que también le impresan sus cartas. Para que el efecto, se va a indicar el directorio, en este caso, la directora de la Fundación, para que nos pueda exponer, con el tema de la modificación. Gracias. 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 Hola, muy buenos días a todos, a todas, a concejales y concejalas. Bueno, hoy me acompaña parte del directorio de la Fundación, don Vidalanta, la señora Romeri, don Arturo, nos falta la señora Sunilta que no pudo estar y con ella el alcalde que estaba con licencia, pero ellos me acompañan porque han sido parte de todo el proceso, obviamente, de este proceso de la solicitud de redactación presupuestaria y también de todas las actividades que hemos realizado y que estamos proyectando. Entonces, hoy nos acompaña porque también tienen consultas que hacerles a ellos y que ellos también puedan responder. Yo les envié el documento donde están las columnas con las cuentas o ítems, están los presupuestos aprobados y están las solicitudes de redactación presupuestaria. En la tercera columna, la mayoría son rebajas que estamos haciendo al presupuesto porque el presupuesto que se proyectó fue superior al que realmente estamos ejecutando. Y al hacer la proyección de lo que ha sucedido desde enero hasta ahora y lo que viene hasta diciembre, la verdad es que hay gastos que van a bajar, o sea, que ya están bajando. Por eso puse en la quinta columna, puse qué es lo que era rebaja, qué es lo que era aumento y cuáles se mantenían. Entonces, no voy a ir uno por uno porque son muchos puntos, yo creo, no sé, ustedes ya lo leyeron, pero sí me gustaría hablar de los ítems en que necesitamos aumentar, que son algunos, poquitos, y hay un par de ítems que necesitamos crear. El presupuesto en la totalidad es el mismo, no estamos pidiendo más dinero, sino que queremos reacomodar los dineros. Entonces, por ejemplo, en la primera hoja, en la cuenta 2101, específicamente en el Seguro de Sesantía, que acá está súper desglosado el tema de los pagos, de los sueldos, etcétera, acá es donde hay una proyección de 1.900.000 y en realidad la proyección real es de 2.150.000. Entonces ahí vamos a tener que aumentar un poquito para poder cumplir con ese compromiso, en realidad. Y también en los honorarios pedimos un aumento de un millón de pesos porque han habido varias licencias médicas y solicitudes de vacaciones, por lo tanto no hemos reemplazado con contratar a alguien que reemplace ese cargo, sino que hemos contratado honorarios para apoyar acciones específicas. Y yo he asumido los otros trabajos administrativos porque es difícil enseñarle a una persona que venga de afuera todo el trabajo administrativo de base de la fundación. Entonces casi todo ese trabajo lo he asumido yo y los demás han sido apoyos que han estado. Bueno, incluso desde antes que yo estuviera. En febrero también hubo apoyo, estuvo la señora Nadia, estuvo Francis Canza también apoyando en febrero. Entonces el monto total de esta cuenta era de 94.212.000 y estaría bajando a 88.8.847.000. Luego viene el otro, porque acá estaba agrupado por sueldos que se dividen entre los sueldos como del equipo base de la fundación y los sueldos de la encargada de la biblioteca, la encargada del museo y la radio. Y en esta otra cuenta, también solo son rebajas en los ítems porque la proyección de los gastos en los sueldos, insisto, es inferior a lo que se proyectó el año pasado cuando se hizo la propuesta del presupuesto. Entonces de 45.650.000 baja 41.682.523. Disculpe la consulta, el tema de la licencia médica no nos paga el COMPIN. Sí. Ah, ya. Sí, las paga el COMPIN. Entonces hay un dinero a favor. Sí, son dinero a favor. Por eso están estas rebajas acá también. Pero esos dineros solamente se generan por tema de por qué está el COMPIN, por ese dinero, no por gestión. ¿Cómo? Esos temas se generan... Esos dineros a favor se generan porque el COMPIN, el que ve esos dineros, el que asume esos gatos. Claro, sí. Pero no es por gestión, porque yo estoy viendo que lo está hablando como gestión. No. Lo que pidió que usted, el grupo, la directora, lo que tiene la dirección de la consejera es que ahora usted está trabajando en algunos ítems, pero es algo costuido. El día, mañana, la persona puede volver a trabajar. ¿Y esos dineros tienen que estar? Sí. No, se están. Es la proyección está. Lo que pasa es que, por ejemplo, en enero, o sea, en febrero hubo licencia, por lo tanto, ese gasto no se hizo. Eso se rebasa. Claro. Se entendió que es como gestión, pero eso solo se van a salir en un tema fortuito. No, no. Yo dije que la proyección, que por ejemplo, si se solicitó un monto el año pasado para sueldos, para previsión, para aguinaldos, para viáticos, para un montón de cosas. Pero la realidad hoy es que esos montos son inferiores a lo que se solicitó. Entonces, eso es lo que va a permitir. A lo que voy, para que entienda bien la gente, que nosotros tenemos claro, que su explicación, su presentación da a entender que es como una gestión. Y no, el tema es, ¿se dio solo o no? Más que nada, eso se encendió. Ah, perfecto. Ya, qué bueno, sé que se aclare, pero no en ningún caso. Eso es lo que se entiende. Ya. Adelante, disculpe. Sí, porque es que yo no determino lo que, lo que, lo que, lo que se... Si no, se entiende. Se genera solo lo que, es que su presentación da la impresión de que es como una gestión de parte suya, pero que no es así, que solamente se generó solo el dinero. Ah, ya, ok. Ya. Después tenemos la cuenta 2201, donde acá hay distintos, distintos ítems, que estarían los materiales de oficina, materiales de aseo, materiales de mantención, combustible, alojamiento, fungible, etcétera, software, etcétera. Y aquí también se producen rebajas porque, no sé, voy a poner un ejemplo. Materiales de aseo había proyectado 900.000 pesos, pero en realidad la primera compra que hicimos gastamos 200, casi 200. Por lo tanto, lo que proyectamos de aquí a fin de año es que no vamos a superar los 500.000 pesos los materiales de aseo. Y así sucede con los distintos ítems que están enunciados acá. ¿Ya? Y acá sí estamos pidiendo una creación de ítem que es por la contabilidad. Les voy a explicar acá qué pasa con la contabilidad. La fundación no tenía, desde su creación, no ha tenido contabilidad hecha por un contador. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene balances ni tiene estados financieros, informes financieros. Entonces, la Contraloría cuando hizo la revisión en el año pasado indicó que había que entregar esta documentación. Por lo tanto, la única manera de hacer esto es contratar un contador o una empresa de contabilidad que lo haga. Porque no hay otra manera, porque tienen que ser personas acreditadas. Por lo tanto, esto es un requerimiento que es demasiado necesario hacer porque si no la fundación no puede seguir funcionando, es así decir. No sé qué, cotizamos varias empresas, sacamos más o menos, casi todas cobran lo mismo y esto es algo que es muy necesario hacer. Y también la fundación tiene que llevar contabilidad legal también durante este año. Es algo que exige la ley. Exactamente, eso ya lo había exigido la Contraloría. Sí. Ano 2022 que viene, por ejemplo, la Contraloría que tiene esta pregunta para el tema de la contabilidad. Pero, yo lo estuve revisando, pero todavía no llega, para hacer una modificación presupuestaria nosotros todavía no hemos llegado a la rendición del primer semestre de la fundación. Por ende, nosotros no podemos hacer ninguna modificación presupuestaria antes de ver cuál es el gasto de cada ítem que estaba reflejado cuando nos solicitaron los aportes. Mientras a nosotros no nos llegue eso, porque, por ejemplo, acá usted nos pone cuánto es el monto que ustedes tenían asignado, pero no sabemos cuánto es el monto que está ocupado hasta la fecha, porque en junio ya se tenía que, mediados de junio, en la primera reunión de junio, de julio, ya se tenía que hacer la rendición del primer semestre de la fundación. Y eso no ha llegado. Mientras nosotros no nos llegue eso, porque tampoco sabemos si se está cumpliendo el plan, porque usted igual acá nos pide, está solicitando la disminución o la baja del presupuesto para el tema de capacitaciones. Años pasados nosotros quedamos estipulados porque no se hizo la capacitación ni de la radio, ni de la funcionaria del museo, ni de la funcionaria de la biblioteca. Y este año sí se tenían que hacer las capacitaciones. Y todavía también se están pidiendo las rebajas de esos montos. ¿Cómo vamos a rebajar si no sabemos cuál es el monto que se va a utilizar para que los trabajadores o los funcionarios de diferentes ambientes van a invertir en esos fondos? Claro, sí. Yo por eso cuando les mandé el correo les pedí que me hicieran las consultas por correo para yo poder traer toda esa información a esta reunión. Pero se las puedo entregar porque la tengo sistematizada. Ya se las puedo entregar dentro de esta semana, mandárselas ordenaditas porque las tengo en un Excel gigante, pero las puedo extraer para que quede súper explicado. Respecto a la rendición, yo tenía entendido que había que rendir la totalidad de la plata entregada. Y nosotros recién ayer ya terminamos de hacer los últimos pagos para quedar en cero con la subvención y hacer la rendición al Consejo Municipal y a la Municipalidad. No tenían conocimiento de que se hacía por semestre, porque yo siempre he rendido y he rendido fondos completos. Está dentro del convenio. Disculpe, directora. Ah, ya, perfecto. Pero lo puedo... Lo puedo... Lo puedo hacer semestralmente al Consejo Municipal. Ya. Es como que siempre se ha trabajado de esa manera. Perfecto. Ya. Entonces, voy a hacer llegar la rendición lo posible. De todo porque... Exactamente, porque mientras no tengamos esa rendición, nosotros no podemos hacer la modificación. Ya. Porque todo va de la mano. Porque tenemos que ver cuál es el gasto de cada índice. Porque usted nos puede decir, ya, le voy a rebajar. Pero si después cuando nosotros revisemos la rendición, no nos calza, tenemos que ver también de dónde y después se nos saca los otros fondos. Sí, está bien. Sí. Mire, respecto de las capacitaciones, yo gestioné un diplomado para la señora Carmen y para la señora Dina de gestión cultural, que era como la posibilidad de tener algo súper concreto. La señora Dina dijo que no porque ella estaba haciendo otro por la biblioteca y la señora Carmen dijo que sí, pero no asistió. Y después de un mes de no asistir, para no perder el cupo, yo dije, lo voy a tomar yo y lo tomé yo ahora. Porque me dio vergüenza antes el ministerio dejar ese cupo libre. Entonces, hemos generado instancias. Mañana viene el ministerio a capacitar para la formulación de fondos concursales también. ¿Qué es la sustitución? ¿Qué sustitución? ¿Es incentivar a las trabajadoras para que puedan asistir? Sí. Porque uno también tiene que ponerse en la posición de ellas porque a lo mejor la fecha no les coincidía con alguna otra actividad que ellas hicieron porque prácticamente el museo ahora se está viviendo todos los fines de semana. Sí, no, eso no tiene que ver con eso. Son temas que tenemos nosotros igual que resolver internamente. Pero se han presentado varias posibilidades de hacer cosas y otros. Y sí está en mi trabajo seguir motivando para que se incorporen, se motiven un poco más, hagamos más cosas. Pero no es un trabajo fácil. Sí, tenemos su capacitación. Le pedí que me informara y hasta el día de hoy no me entrega su... Solo me dijo que necesitaba un teléfono, lo compramos. Pero el tema de la capacitación... Ya tenemos dos propuestas que me envió el alcalde. Pero Miguel, él, le he pedido que me manifieste, se lo he pedido por escrito, su necesidad de capacitación, todo en los requerimientos de la radio y no he tenido esa respuesta. No, pero usted como directora de la Fundación de TN debe saber cuál es el requerimiento que necesita el funcionario. Yo creo que el funcionario le puede decir yo no puedo hacer esto, pero usted como directora debe saber el funcionamiento de la radio y en qué necesita la capacitación del funcionario. Porque prácticamente, como le digo, Miguel puede venir y decirle yo necesito todo ese tipo de capacitación, el segundo tiene que priorizar cuál es la más necesaria que tiene que tener. Sí, pero esas cosas se conversan con los funcionarios. Yo siempre converso con las personas y les pregunto qué es lo que necesitan y todas las decisiones que tomamos respecto a las actividades y todo, yo los converso. Nada lo impongo, jamás. Jamás he hecho algo así. Bueno, primero acá estamos para conversar. Veo que se está molestando un poco. Siento esa sensación. Espero estar equivocado. Bueno, el tiempo me da la razón. Siempre voy a insistir en lo que yo siempre dije, que su trabajo es importante acá en Ollagüe, no en Santiago. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo prefiero que usted haga las cosas acá. Y todas estas distintivas que conversó la Karen y se están dando ahora, es porque falta presencia de usted acá en el pueblo. Todo se resume en eso. Por eso pasa eso. Usted tiene que estar acá. No sé por qué siempre usted se aferra a estar afuera, a Santiago, a Santiago, a Santiago. Usted debería traer recursos acá. A mí no me gusta mucho tanto papeleo, tanta justificación, tanta burocracia, sino que usted debería acá, como se le dije a una directora tiempo atrás, conversar con las mineras, conversar con todo el poder de gente, prepararse para eso y traer beneficios, fondos para nuestro pueblo. No queremos tanto papel. Queremos más presencia acá. No creo que sea malo lo que le estoy diciendo, es algo constructivo. Pero nosotros la queremos más acá, que traiga recursos para... Su sueldo tiene que ser justificado. Que no todos ganan como usted. A mí me gustaría que un poblador tuviera el cargo suyo y ganara lo que gana usted. Pero si el alcalde la trajo a usted es porque tiene las competencias. Pero yo creo que tiene que ser de acá. De acá hacia Bellagüe. De un millón ochocientos aumentaron a cuatro millones. Y bueno, es que va a ser la aplicación de toda la infraestructura que no olvide lo que es la aplicación... Pero entonces, en este año, el municipio... ¿Unazco Malva? Entonces, el municipio este año va a solicitar la amplificación por todo, porque los gastos, los gastos eran del municipio. Entonces, ahora la fundación se va a hacer cargo de esos gastos de amplificación... ¿Cuándo cuando hagan la licitación para el 18 de septiembre? Exactamente, porque igual en el 30.03 aporte fondo proyecto de música. Este proyecto se supone que iba a venir complementado completamente con todo lo que están construyendo el tema de los extras, que se puede decir que el cambio de las cositas, de los bombones, las cosas. Se suponía que iba a ir todo complementado el proyecto en DUPI, pero ahora se va a crear una subcuenta con 10 millones de cimientos solamente para este proyecto. Con el desarrollo de los transversales se compran más y son menos. Entonces se compró la totalidad de los instrumentos que estaban dentro del proyecto y se agregaron más instrumentos. Lo que pasa es que, por ejemplo, los FNDR son montos altos de proyectos, pero los fondados son montos súper específicos, son montos pequeñitos, 10 millones, 5 millones, son pocos. Por lo tanto, cuando se postula un proyecto, al fundar generalmente, uno tiene que, bueno, igual los FNDR este año tampoco nos ha alcanzado con el monto que había, cuando se postuló al fundar el año pasado, porque eso fue el proyecto del año pasado en octubre, la solicitud era que los datos de los profesores de todas las clases tenía que hacerlo la fundación. Ese aporte. El ministerio solo compra los instrumentos, o sea, el ítem que da el ministerio para instrumentos. Y efectivamente, este año, al recotizar los instrumentos, bajaron los precios, por lo tanto ya no llegábamos a los 10 millones, nos sobraba 1.100.000, algo así, y con eso solicitamos la compra de tres instrumentos más para que pudiéramos beneficiar a más niños. Pero el gasto de los profesores no es un ítem que exista en el proyecto del ministerio, y tampoco dan los recursos. El proyecto siempre fue por 20 instrumentos. Y ahora la modificación que solicitamos ahora fue que fueran 23 en vez de 20. Y por lo mismo solicitamos el proyecto de la fundación de la orquesta, lo solicitamos y nunca nos llevó. A mí no me lo han pedido, yo solo puedo enviar ahora mismo, me voy a la oficina y se lo han pedido. No tengo ningún problema en enviarse ese proyecto. Y la creación de la subcuenta del aporte tercera a muestras culturales, ¿a qué se refiere con esas muestras culturales? Es la tercera muestra cultural entre volcanes y salarios eternos, hoy hago en el 2024, que considera nuevamente el mismo formato que se hizo cuando vinieron los Jarcas, que es una feria con artesanos y artesanas de la comuna. Estaría el grupo Los Jaipa, que ya estaba confirmado. Estaría la orquesta de la escuela, y otro grupo que no recuerdo el nombre, creo que lo puse ahí, que es de Calama. El fondo al que postulamos, porque, también para que sepan, estos no son fondos de asignación directa, son concursables, o sea, entramos a competir. Y el monto para la fundación máximo era de 50 millones. La municipalidad tenía un monto más alto, pero nosotros teníamos a 50 millones. Y sumando la técnica, los pasajes, los pedajes, la alimentación de los Jaipa, no llegábamos, o sea, con los 50 nos alcanzaba justo. Entonces, esa diferencia que está expuesta en el cuadro, es la diferencia que necesitamos para poder pagar las colaciones de los niños, del grupo de Calama, pagar al grupo de Calama, pagar los premios, que son los quirquinchos. Creo que todo el detalle ahí de lo que se requeriría para complementar ese proyecto, que es de 50 millones. Este es el proyecto de talleres para los adultos y adultas mayores, el proyecto de artesanía. Ese proyecto nosotros tenemos que aportar con los materiales. Lo demás está todo financiado también. que son los tres proyectos que se han elaborado ahora entre marzo y abril y que ganamos, que ya nos dieron la respuesta. De lo que falta que nos respondan uno a uno. ¿Qué fecha va a ser eso? Los Jaipa, mira, la fecha que teníamos programada era el 31 de agosto, pero recién nos llegó el convenio la semana pasada y enviamos toda la documentación el viernes. Entonces, la propuesta que hicimos de fecha nueva es el 9 de septiembre. Pero no sabemos si eso va a suceder porque ustedes saben que el gobierno regional ahora tiene que tramitar la firma de convenio, sacar la resolución y después retenir los recursos. Entonces, por ahora es el 9 de septiembre. Sería. Pero hay que esperar que nos responda el gobierno regional y nos diga si efectivamente esa es la fecha, que lo vamos a poder hacer. Si no, vamos a tener que postergar no sabemos cuándo porque después ya los Jaipa no tienen fechas. Como que es muy difícil. O quizás vamos a tener que programar un día de semana. O sea, porque ellos tienen que venir tres días. Porque el día que llegan, el día que se presentan y el día siguiente se van. Entonces, no es tan fácil coordinar eso. ¿Y el grupo de cananas? ¿Cómo? No lo puse para que no me acuerda. ¿Hanta Continental? Sí. ¿Es la misma que vino? Sí. Eso es con los proyectos, porque siempre van a requerir cofinanciamiento. Yo ahora igual estoy formulando todos los fondados. Espero formular mínimo unos cinco, ahora recién terminé uno, que es para justamente nuevamente postular la orquesta para comprar 20 instrumentos más. La idea es lograr proyectar una orquesta de 20 niños y jóvenes, o sea, de 40 al 2026. Y estamos viendo ahora, hay muchos fondos abiertos. El problema es que se abren en un mes. Entonces, todos ahora. Y yo estoy en esa hora. Gracias, directora. Te entiendo tu presentación. Por ejemplo, el proyecto de la banda del noche, ¿cuánto fue el momento? 10 millones. Entonces, claro, si uno construyó el 20 millones y pido un confinanciamiento de 10 millones es como que igual te deja de ver, o sea, una pregunta, o sea, una opinión bien personal, porque el confinanciamiento es más caro que el proyecto. ¿Me entiendes? Entonces, lo que deja un poquito de decir, pucha, quizá, porque también opino desde la opinión desde los pobladores, que uno ve los instrumentos que se compraron y uno pregunta, pucha, o sea, es lo que queríamos, pero no tanto lo que queríamos, porque es más tirado a otro estilo de música que no se maneja en el mundo, ¿me entiendes, no? Porque acá, si bien se ven los instrumentos de bronce, los bronce son más andinos. Distinto al bronce clásico que se ve quizá en la posición de los colores, ¿me entiendes? Son saxones, son cosas en barinos, acá se ve mal la rúa, se ve un huevuelo, son cosas totalmente que uno lo ve en fotos, lo ve y, bueno, como no participo también de la formación, un poco en el cuadro común está, en un aspecto que nos mostramos cuando estaba publicado y en una foto cuando llegaba, si hubo una concejala, hubo una disperse de ti, el concejal Luis que también tomó un mandato de bronce, salga menos que esa instrumentación, no se ocupa acá, no, o sea, también... ¿Usted es solo en este tema? Sí. Ya. Esa es la pregunta, ¿cuál era el objetivo de crear una orquesta andina, crear una orquesta simbólica acá? No, no es simbólica. Esa es la consulta, yo no tengo ninguna información, porque no podemos terminar en eso. Yo postulé este proyecto el año pasado, yo no trabajaba en la fundación, fui contratada para formular proyectos y la instrucción cuando me contrataron por formular proyectos fue, queremos este proyecto con estos instrumentos y yo, endamoré el proyecto de acuerdo a lo que me solicitaron. ¿Directicia del alcalde? Claro. Ah, ya. A él le cobra un... Claro. Porque a nosotros, como yo de pronto, ya hay distintas cosas de pueblo que pregunten, pero, un ejemplo, el cubo de zapatos, como se llama acá en el norte, se ocupa acá en el norte, se ocupa de lo que se llama la pareja, entiendo que en el caso de las pobres, tiene disminución especial, entiendo que el bombo que se ocupa acá en el norte, pero, primero, porque el sonido distinto, no es el bombo, quizás, de batería o clásico que se vio en la foto, entiendo que la gente lo pone. Exacto, no se ocupa en lo que está, entonces... Claro. Lo otro, si se me olvidó, me asesoré por los profesores de Calambanda, también de Calama. De ellos, ellos son los profesores que van a hacer los talleres acá, y que están validados por el ministerio. Entonces, no sé a qué otros expertos les puedo preguntar, más allá de Calambanda. A la gente de acá, ¿no? No, no, sí, pero me refiero, Calambanda es una escuela de formación de arte para niños y jóvenes que tiene mucha trayectoria y maravilloso. O sea, yo cuando llegué acá, me acuerdo que a usted le dije que era importante la opinión de usted para los proyectos. Sí, oye, cuando... Él me dijo que yo tenía que tomar decisiones. Sí. Entonces, ahora hay una contradicción en lo que me está planteando con que tengo que hacer los participantes en las decisiones, cuando yo lo primero que dije fue eso, cuando llegué a la primera reunión esta, a este consejo municipal. Sí. Y ahora, independiente de eso, este proyecto yo lo elaboré a honorarios, no era directora, lo hice el año pasado, y me asesoré por Calambanda y por el alcalde, para poder hacerlo. Pero también, yo acuérdese que le dije que nosotros queríamos que usted viera la realidad de nuestro pueblo, no de Santiago. Usted acuérdese que le doy ejemplos de Santiago. Ya, pero vamos, usted contrató una empresa que supone que es profesional, tiene todos los pergaminos que dijo que tenía, por haber, por algo de una empresa que tiene que estar apta para adquirir, o sea, tener nuestros requerimientos como banda. ¿Me entiende? Si usted dice que queremos esta banda que toque esto, ellos deberían ser profesionales y hacerlo. No lo que ellos saben no más. ¿Me entiende o no? Si hay una empresa con pergaminos, como dice usted, repito, ellos tendrían que haber hecho, se acomodaban nuestro tipo de música, haber hecho alguna encuesta. Porque son profesionales, ¿no? ¿No se le está pagando poca plata? Bueno, se está, disculpe, espera. Le respondo a su mismo estilo, por ejemplo, usted acá dice contratación con la banda, y no, la banda continental. A esa misma banda se le puede dar consultado, aquí en Música, porque si es la misma banda que toca el concerto en el Trollhava, esa misma banda le va a decir, no, nosotros somos un estilo más andino, más una cultura caico, por así decirlo. Por ejemplo, también se lo recuerdo, hace tres años atrás se construyó el primer entre Volcan, el primer proyecto entre Volcan y Isabel, que se trajo la agrupación Iyacu, de renombre nacional. ¿Habrán llegado, un poco, unas 60 personas? ¿Ya cómo es? ¿Sí o no? ¿A ti a ver? Sí, sí, a ver. Ya, primero. El año pasado se construyeron los Jaskas, que era algo que el país que tenía viviendo, porque era una cultura más nuestra, si no es cierto, una agrupación de guerrilla, pero una cultura, esas más de la zona, un lleno total se tuvo en este periodo. Y usted lo que se enciende, usted es la que fue contratada a la ejecuaria del país. Y ahora se trae a los Jaipos, ¿me entienden? No sé si usted hizo un catastro, de que las agrupaciones que pueden dar un buen vuelco, o también fue decisión del alcalde, que dijo que los Jaipos, también puede ser, pero a lo que me intento explicar es que se intentó consultar a la gente qué es lo que se quiere. O sea, usted es lutanino, vivía, era como para este año, calcada la agrupación Chilajaco, que eso lo dijo los Jaskas, que no había venido hace mucho tiempo a la zona, y era como algo de consecuencia de lo que se viene diciendo, porque se mostró un proyecto hace tres años, con los grupos Jaipos, que se esperaba que se mantiene un total, no halló a nadie, aquí está un poco de esas cosas, ¿verdad? De colección de un pueblo, de algún otro, y el año pasado con algo que sí se empezó a comentar y se consultó con el psiquiatra, independiente de todas las situaciones adversas que se han vivido. Entonces, ahora, siento que, también, quizás se siente un poco atendido por los principales, pero es lo que uno pide y es que también se interprete más lo que la gente necesita de verdad, o quizás que lo ha hecho, pero sí se necesita eso de lo que está. Ya ahí es lo que los concejales, quizás con unas palabras, le había intentado decir, pero se necesita quizás que el territorio más se consulte. Como usted ya dice, se contrató a una empresa con los pergaminos que tiene, que la empresa ya haya sido la que le diga, ¿sabes que hizo un estudio y no hay agua? No se ocupa, no sé, porque las balucadas no pegan, las cosas sinfónicas no pegan mucho, ¿me entiendes? De hecho, nuestra misma arquitecta posee instrumentos, ojalvinos, ¿me entiendes? Mezclan las tiendas, mezclan las zampoñas, con lo que es, con lo que es, alvino total. Entonces, empezar a imponerle un tipo de instrumentación que no es el que a ella le gusta, o que es maravilloso, pero quizás no. ¿me entiendes? Entonces, es algo muy directo que quizás los concejales le quieran notificar, ¿entiendes? Y con respecto a lo que decía la concejala Jare, que dice asesora también con el secretario municipal, no sé si esta modificación sea buena, dejarla para la próxima sesión con la información que usted ha llegado a nuestro plan, porque se pueda analizar. y con la rendición y con la rendición que correspondía, que es la rendición semestral de la fundación, que históricamente, que es algo que también debía estar en convenio sobre la fundación semestral. Lo que pasa es que en el artículo 133 de la 18.695 se encuentra que la fundación y las corporaciones tienen que hacer rendición semestral al consejo municipal. Por lo tanto, si van a hacer la rendición, debe ser en consejo como punto y después se podría votar en este caso la modificación. Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes, directora. Bueno, acotar un poquito a lo que decían los concejales. Cuando usted inició, cuando ya había llegado recién a Ollagüe, lo que más se lo solicitó era trabajar con la gente del pueblo, ver las tradiciones, ver todo ese tema. Lamentamos que se le haya dado un cargo de Santiago, que realmente, como dicen los colegas, traer al grupo Los Jaivas, prácticamente estamos perdiendo nuestras tradiciones y aquí no nos escuchamos Los Jaivas. es complicado traer un grupo en el cual muy pocos pobladores lo conocen. Y también en el tema del proyecto de la copla de instrumentos, se había hablado de una banda, para la banda de guerra e implementar para un instrumento para un conjunto argentino. Entonces realmente creo que su función a la cual se le encargó no está siendo trabajado al 100%. Creo que es lo que más le pedimos a usted cuando llegó, que trabajara con la gente, se involucrara con ellos, vieramos temas de tradiciones, costumbres, a lo que le gusta a nuestra gente. Entonces creo que se ha saltado un poquito de gran lado, quizás, bueno, quizás de qué manera tiene el contrato usted con el municipio. Nosotros ahí no podemos ver ese tema, pero sí retocarlo porque es que su función no era lo que se está haciendo hoy en día. Porque cuando hablamos de proyectos de los 10 millones, vimos también cuando llegaron unos videos en los cuales solamente participaron ustedes con fundación y nos invitaron a la demás comunidad a participar en el Chayaco y su recibimiento de los instrumentos, a pesar de que no fue lo que se solicitó. claramente nosotros habíamos hablado de implementar para la banda de guerra e implementar para un conjunto andino. Entonces ahora, claro, llegaron prácticamente para una banda al parecer ya una banda, bueno, lo advienta como se llama la banda. Entonces creo que su trabajo aquí no ha sido el que estamos esperando nosotros. Como dijo la consejera Karen, antes de hacer una modificación presupuestaria de la Fundación Cultural, sí o sí tenemos que recibir el primer semestre la rendición del primer semestre. Entonces vemos que aquí no prácticamente estamos contando con ellos que están aquí trabajando, pero usted desde muy lejos es complicado trabajar. Por lo mismo cuando usted llegó se le solicitó el mismo consejo que trabajar con la gente, que viviera acá, que estuviera viendo el tema con, no sé, hay tantas agrupaciones aquí en la comuna en la cual usted podía trabajar con ellos, haber buscado información, recoplar información, de qué manera se trabaja aquí en la comuna. Entonces ahora como le dije, usted dice, los jaivos, claro, somos grupos de Santiago o quizás de Antofagasta sería muy buenos, pero para nosotros no. Nosotros cuando llegó y ya pues sí había gente, pero cuando llegó los arcas usted vio. Entonces creo que ahí es donde tiene que involucrarse usted, en los temas culturales de acá, de aquí, de la comuna, desde la zona. Entonces, por lo mismo creo, bueno, como decía el presidente tratar de ver esta modificación para otro consejo o esperar que llegue la rendición de la primera del primer semestre que es hasta junio y de ahí ver la modificación. Gracias, señor concejal. Tomando, sí, consejal Dirca. A modo consulta, esta sugerencia de contratar a esta banda a los jaivos fue suya o fue directriz del alcalde? Fue en reunión de directorio y se tomó la decisión. Los directores propusieron distintos grupos, entre ellos estaba Central Bueno Extremo, perdón, no está el... ¿Cómo se llamaba? Ah, el señor Pilabra. Está Sol y Lluvia, estaba Los Jaivas, estaba Congreso, estaban distintos grupos. Entonces, se llevó a votación en la reunión de directorio y los directores en conjunto decidieron que iba a ser Los Jaivas, que era el grupo que les interesaba. Así fue el... Sol y Lluvia. La votación. Es que estas fueron las propuestas, entonces... No está bien. Insisto, yo soy la persona más democrática que pueda haber en esta tierra. Trato de tomar las decisiones consultando a las personas que saben y el directorio, los directorios son mi jefe y son las personas que representan a la comunidad y son en quien yo confío y puedo preguntar. Ahora, si ustedes requieren de una segunda instancia para la formulación de proyectos y para tratar ciertos temas, podemos generar esa segunda instancia que después que el directorio haya votado y haya tomado decisiones, ustedes también tomen una decisión sobre eso y no hay ni un problema en que lo hagamos. Pero, pero insisto, entiendo que ahora la disposición es distinta y ustedes quieren participar y me encanta que sea así. O sea, más que nosotros participar y lo tanto bueno opinar, claro, sería en la democracia que usted mencionó consultarle a las personas. ¿Qué es lo que quieren? Que esté acá, que esté presente, que sea parte de esta gran inversión también. 50 millones de pesos han... También se ha gastado la plata respecto a estos proyectos y en base a esa democracia que usted dice también que se ha gastado la educación. ¿Cómo sería, aparte que también el representante del directorio que también son allá o menos, también quizá ellos son la consulta ciudadana consultar a las personas que sería lo más óptimo de contratar? ¿Me entiendes? Sería como sugerencia, más que nosotros tenemos la decisión final porque tampoco creo que se malentienda eso. Ahora, respecto al proyecto que usted había hecho respecto a la vuelta de este instrumento y esto se mirarán. Sí, he formado dos que están... música latinoamericana con otros instrumentos de viento, guitarra, otro tipo de instrumentos y otras sinfónicas con piano, con violín, con buen piloncelo. Son dos formatos que, insisto, siempre yo consulto a las comunidades qué es lo que desean. Bueno, tomando las palabras y como bien me fortalezco las palabras del señor secretario municipal con experiencia conforme a la 18.695 artículo 633 que dice que las corporaciones o fundaciones deben rendir semestralmente y yo creo que esta rendición va a esperar el envío de la... como tal, la rendición de la directora ya para que le llegue a los correos o en una de esas se puede hacer hoy día para que cambien los correos hoy día y tener así apresurar y analizar bien el tema de esta modificación presupuestaria, ¿cierto, concejales? ¿Alguna...? Sí, porque primero se debiera aprobar la rendición como cuerpo, ¿cierto, concejal? Y posteriormente se debiera aprobar la modificación. ¿Consejala Karen? Presidente, tengo una consulta a la directora. ¿Ya se hizo el cambio de la firma del convenio de la fundación entre municipios porque estaba figurando en la firma del convenio Gladys que había asumido como directora subrogante que podemos decir pero ahora usted está a la cabeza ¿se hizo la modificación de ese convenio? No, porque cuando ella firmó firmó ella estaba como directora en ese momento no se puede cambiar esa firma por la mía porque yo en ese momento no existía la fundación Entonces, si se hace claro de ahora en adelante pero no la firma que ya se firmó ya esa firma no se puede no se puede ¿Se elimina ese convenio y se modifica con la firma del doctor? Porque prácticamente para él el judicial es la que estaría representando a la fundación como directora gladianza porque ella está con la firma del convenio No, yo represento a la fundación porque pero la firma del convenio la que figura es gladianza No, se traspasan es como por ejemplo cuando cambia un alcalde independiente que el alcalde actual haya firmado un convenio ahora si hay un alcalde después la responsabilidad se traspasa dependiendo del alcalde pero lo podemos eh se pidió ya bien cuando un mes de atrás se pidió el cambio de la firma de de la de traspaso de firma que lo diga para que estuviera y la otra tengo dos conjuntas más el tema de de vestuario también se hizo superar un monto muy alto en el tema de las rodajas es que salió más barato todo no se pidió harto recurso pero cuando hicimos las compras no costaba no era tanto porque en esa modificación o cuando lo presentó Lali especificó o sea que la lo que compró para el directorio y para los trabajadores salió este monto se disminuyó mucho el monto ¿al directorio? nunca se le ha comprado después porque se pidió que como el directorio no tenía no se le hacía una no se le pagaba un sueldo y para que cuando tengan actividades todos estén uniformados también se había incluido al directorio en la compra de chaquetas en la compra de los zapatos no me acuerdo que implementación más para el directorio es por lo mismo que se había puesto ese monto para la compra de para la compra de no teníamos idea Lali no me explicó nada el alcalde no sabe bueno porque el presidente del directorio sabe que todos los otros años se han hecho esas compras no que siempre se han comprado solamente para los funcionarios nunca para el directorio y ellos son directores desde el año pasado y tampoco lo saben que se han hecho los otros años ahí está hasta suyo don Marturito antiguamente a ustedes como directorio también se les compraba ropa de corporativa ¿cierto? una vez esta es una de las demostraciones fue una vez que se han hecho pero no en este periodo no en el periodo el alcalde que va a descansar en Carlos León exactamente y es lo que se quería fue la ropa que cuando hayan estas actividades hayan estas reuniones ustedes también pudieran venir con su implementación de ropa de la fundación porque ustedes son parte del directorio de la fundación y son algunos que están designados directamente por el consejo municipal para que eso lo tomen en cuenta y también se los pueden comprar a ellos para que vean el tema de la rebaja y la otra consulta es el tema de la rebaja acá de la iglesia sí lo mismo de ella exactamente porque se están viniendo los gastos de la iglesia se supone que no sé sabíamos que el padre estaba viniendo seguidamente la primera segunda semana donde la fundación le hacía el pago del combustible el arrojamiento la alimentación y otros gastos que tuviera la iglesia todavía no termina el año puede ser que los que con otras actividades que tengan puedan a lo mejor lo pueden subir más en monto o lo pueden bajar creo que ese monto no se debería modificar por cualquier eventualidad es que hasta ahora no se ha gastado ningún peso en ello no nos han solicitado nada le hemos preguntado y no había ningún requerimiento o recursos entonces se mantuvo el monto del millón doscientos creo que es para para su alojamiento alimentación y solo se rebajó el de el de imprevistos pero lo demás no se ha tocado ni un peso nada absolutamente nada entonces claro el aporte claro el aporte del millón doscientos de eso no se ha gastado está en cero exactamente sí y por eso se rebajó el de ahí yo creo que los imprevistos no se deberían tocar del tema de la iglesia a pesar que no hemos gastado el millón doscientos dice usted no porque el millón doscientos ese es aporte traslado a los ambientes y alimentaciones imprevisto la iglesia de la comuna a ese momento me refiero que no deberíamos no deberíamos no deberíamos no deberíamos entonces yo creo que todos esos montos los montos que se ocupan en diciembre son montos que deberían tocar por cualquier eventualidad porque no haya que en ese momento no tengan los depósitos y en ese momento ¿dónde vamos a tener una morecita que se ocuparía y rezar los depósitos de otro lado? entonces yo creo que ahí tienen que verlo bien y hablar con Gladys cuáles son los montos que siempre se han usado en esa fecha porque en diciembre noviembre se ocupan montos para esa fecha que se han solicitado más para el aniversario de la comuna o vienen bailes que solicitan aporte hay que tener bien claro cuáles son los eventos que tenemos en esa fecha diciembre en noviembre cuando solo ven a mi sala de la comuna pero el monto igual que el tema del aniversario yo creo que tendrían que verlo directamente con la área de Bideco porque prácticamente a nosotros nos dicen que ustedes van a traer el tema de la solicitación cuando ellos nos pongan en la solicitación otras cosas nosotros les vamos a rechazar la solicitación cosas que tienen que igual ver es un trabajo de la mensal de la comuna 18 de septiembre las ciudades San Antonio de Padua Costa todo eso yo creo que eso debería hacer un conjunto con el tipo de área de Bideco porque ahí hay que no se toquen los montos nosotros no vengan y rechacemos un monto porque estamos en la población ya consejera lo voy a poner si pueden considerar no sé directora director usted tiene que decir que es un de la cultura mira un poquito yo voy a mirar en cuanto al punto más que tú de en cuanto al al vestuario al vestuario cuando recién yo le había consultado que por qué no nos habían dado el vestuario entonces dijo ella no sabía si se había aprobado acá o fue el alcalde no sé pero la cosa que dijo que nosotros no teníamos sueldo o sea sueldo tampoco no 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 la gladi lo había planteado exactamente gladi cuando presentó el presupuesto acá en un consejo ella planteó el tema del vestuario para la fundación dado que era por el tema de las actividades que tenían y dado que tampoco usted recibía ningún sueldo era sin fines de lucro lo que usted trabajaba directamente en la fundación y era como la retribución a ese trabajo creo que es lo más justo porque prácticamente ellos asisten a la reunión y pueden venir con la secretaria de la fundación o pueden asistir a otra actividad y pueden estar con la secretaria de la fundación como lo han hecho en otras en otras actividades y es lo mismo que también el tema de los viáticos cuando ellos participan en alguna actividad o tienen que viajar a ellos se les paga viáticos bueno no se les paga un sueldo pero si se les paga un viático para sus gastos pues igual cuando vi la rebaja del tema de los viáticos ahí también tiene que verse ese tema porque ellos no van con un sueldo pagado a las actividades que van a participar pero si se les paga con un viático cosas que puedan cubrir su alentamiento o puedan cubrir su alimentación y eso es justo porque no pueden sacar de sus bolsillos ejemplo no sé a medida que fue la actividad de Futrona no sé si a ella se les pagó un viático porque no pueden sacar de sus bolsillos para ir a representar a la fundación y sacar de sus bolsillos o pagar no sé por mil por cintas que pague ella no pueden salir de sus bolsillos a lo mismo que Gladys cuando bajaba a comprar sus cosas o bajaba la tía nadie a comprar a comprar las cosas en la fundación para eso son los viáticos para actividades que son relacionadas directamente con la fundación porque ellos no pueden cubrir los gastos por una actividad que es directamente de la fundación para que eso igual lo vea la directora porque yo creo que a la Mary debería hacerse el subviático por la actividad que fue hacer ahora ella que estaba todo cubierto la comida estaba todo cubierto con el monto que estaba asignado dentro del paquete era como un alumno más claro como una integración pero igual tiene otro pero bueno ahí podemos revisarnos a los tres posteriores si por supuesto si la misma cosa es que no lo del gasto pero también la propuesta se acoge al tema de la actividad que ya no ha gustado la actividad que ya la actividad que todos se puede hacer con la situación que no está ahí eso nada más gracias por toda la información que me entrego porque de la manera que no tenía la directora usted también en su calidad de subrogante y no sé cuál es la comunicación que tiene usted con el alcalde porque nosotros acá le solicitamos cosas por ejemplo la rendición y esa baja de información no llega para usted entonces no sé si el problema está en usted o en el presidente de la fundación que en este caso también es alcalde que todas las cosas que nosotros le solicitamos no bajan a la fundación ¿me entiende? entonces y bien dice como acá los concejales como usted no está acá a veces y no sé si ve los consejos no se entera tampoco de las cosas que nosotros solicitamos yo entiendo que quizá cuando usted se le contrató usted también puso sus condiciones es que el responsable del alcalde por aceptarla yo aquí no la justifico pero también una responsabilidad compartida pero también responsabiliza el alcalde que él fue el que aceptó esas condiciones y permitió y permitió que usted no esté acá presente constantemente porque si él fuese otro preocupaba aquí de la comuna y las cosas y las gestiones que se hicieran él básicamente hubiese exigido que usted trabaje aquí en la comuna y él no lo permitió entonces que también que se quede claro que también responsabilidad del presidente de la fundación y del alcalde en este momento eso gracias consejero bueno acá los directores igual saben el alcalde mi trabajo principal es administrativo yo paso más de 8 horas diarias para los computadores y cuando vengo a IAWE es lo mismo hasta a la hora de la mañana me quedo trabajando porque es mucho el tema de formulación de proyectos de elaboración de informes de revisión financiera o sea he estado también revisando 2022 2023 porque todo eso influye en el trabajo 2024 yo recién después de agosto una vez que termine de formular todos los demás proyectos voy a poder tener un poco más de tiempo para salir al territorio mientras eso no suceda porque recuerden que para poder ejecutar actividades necesitamos dinero y para poder tener dinero las cuentas que tenemos nosotros es la funda concursal en este momento para poder postular a la ley de donaciones y a tu reunión con los encargados ya me creé como usuaria de la ley de donaciones necesitamos tener los balances y todo el tema financiero al día y hay cosas que acá no se estaban haciendo por desconocimiento pero que todas las fundaciones tendrían que haber hecho siempre entonces estamos en un proceso y el alcalde por eso me escogió principalmente para ver todos los temas como le explicaban otra vez ley de transparencia ley del lobby todas esas cosas ya se están empezando a implementar y todo el tema financiero y elaboración de proyectos entonces es una primera etapa estoy de marzo acá ya hemos generado 70 millones de proyectos que ya tenemos esos recursos ya ganados en 4 meses y más todo lo que estamos proyectando para lo que viene está en evaluación de parte del directorio de parte de mí de parte del alcalde ver mi continuidad después de que ya tengamos como todo regularizado en la fundación pero eso es básico y mientras quienes me alimentan de la información quienes me nutren con lo que es con todos los temas culturales de la comuna es el directorio y yo creo que ustedes también lo reconocen como personas que han vivido acá toda su vida que yo no voy a dudar de lo que me diga la señora Rosmero y lo que me diga Don Vidal jamás ¿ya? el tiempo que puedo conversar y les pregunto lo que me transmite la señora Carmen lo que hablo con la señora Dina lo que veo en el colegio cuando voy al colegio todas esas personas son las que me han estado nutriendo este tiempo para poder darle mejor forma y proyectar mejor los proyectos y hay solicitudes específicas ¿ya? acá sí me han pedido más talleres para niños y estamos pensando en generar otros proyectos más para poder en alianza con el colegio trabajar con los profesores distintas áreas y hay áreas de arte visual que me han pedido de danza de otras cosas que quizás ustedes no saben pero que por ejemplo en el colegio no lo han planteado que quieren ver cosas distintas que quieren hacer cosas nuevas y también hay que probar cosas nuevas yo me acuerdo cuando trabajaba en otro lado me decían no a la gente no le gusta la música clásica y cuando empezamos a llevar música clásica el teatro se llenaba las primeras veces no pero después el teatro o sea si había algo que llenaba o cuando tú dices ópera a lo mejor viene una cantante de ópera y a la gente le encanta la ópera nosotros tenemos que ir entregando distintas cosas a la comunidad y que las personas les escuchan es así porque yo he visto esos cambios en comunidades los he visto he visto que no de llevarles puras obras de teatro sketch con cosas sexistas que la gente estaba feliz y después llevarles obras contemporáneos con temáticas distintas y las personas igual les gustaba eso lo importante es entregar una variedad y yo creo que estamos en eso pero insisto el terreno yo no voy a estar hasta después de agosto es imposible no puedo por el tema administrativo imposible no, está bien mire le acepto todas sus justificaciones está bien si nadie le dice que esté mal si simplemente son acotaciones que uno tiene opiniones personales que usted tiene que refutar y contraponer con la opinión de los pobladores nadie también dice que el directorio nada nadie le ha dicho eso simplemente estamos como diciéndole cosas que también a nosotros nos llevan porque nosotros comentamos y también respaldando su información y históricamente me recuerdo que ante todo el trabajo que usted nombró que ahora hacía y que ahora está pidiendo apoyo honorario ante todo ese trabajo lo hacía una sola persona la tía Nadia la conocemos ella era la directora era la contadora era todo la fundación ¿por cuántos años? hartos años ¿cierto? entonces quizás por eso que nosotros en nuestra mente tenemos eso y queremos que quizás la nueva directora sea como igual o quizás superior ¿entiendes? pero no le estamos pidiendo que usted le haga todo eso pero no simplemente claro usted nos comenta todo su abanico de trabajo y nosotros en nuestras memorias tenemos que ante todo ese trabajo lo hacía una sola persona entonces quizás por eso quizás a veces pedimos o que quizás sea un poquito un poquito más y lo mismo con los departamentos de ECO porque lo hemos comentado aquí en Consejo con el departamento de ECO que antes el ECO era una persona ¿cierto? y ahora somos hartos y en ECO antes eran dos personas y ahora somos hartos entonces por eso quizás uno a veces pide que y se entiende que la ley va avanzando aumentando el tema de requisitos aumentando el tema de justificaciones y aprovechando que de su presencia igual me gustaría solicitarle el tema de la rendición del gobierno regional por el proyecto de los JARCA directora así que ya está rendido porque yo me imagino que la Contraloría o alguien debe emitir algún certificado de rendición y ese debiera estar ok pues estamos postulando ya la tercera la segunda debiera estar ok nosotros rendimos en papel pero el gobierno regional creó un sistema de rendición proyecto que a través de SIGRE entonces fuimos uno de los seleccionados para rendir en este formato y ese ya lo rendimos también pero el alcalde tiene un problema con su token entonces como él tiene que hacer la firma claro que se basa en un escritorio y eso es lo que no está funcionando ya entonces eso es lo único que nos falta para tener el proyecto pero el papel está rendido desde marzo está en la oficina está y también lo tengo en digital también se lo puedo enviar simplemente después no vaya a aparecer alguna deuda de los JARCA y que haya que pagar como fundación y cosas que de hecho por eso nos mandaron el convenio de este nuevo proyecto porque lo que pasa es que también esto pidió de sorpresa al equipo del gobierno regional porque ellos tampoco sabían utilizar este sistema entonces lo estamos utilizando estamos en conjunto aprendiendo tengo que hacer un curso para aprender a usarlo también bueno y aprovechando también ahí me lo comentó un pobador que sería bueno hacer encuestas ahí con los pobladores para el tema de los grupos me llevo un whatsapp claro que ellos pedir que los mismos pobladores digan quiénes son su grupo no solo los grupos reconocidos sino los grupos que son teloneros por así decir daría la oportunidad a nuevos grupos me solicita la presidenta de la comunidad indígena que es Cheo Yahuel la señora Maribel si puede intervenir algún concejal tiene algún problema que me intervente ¿no? entonces se aprobó sí señora Maribel ¿se puede acercar al micrófono que como estamos transmitiendo no puedo hablar fuerte o sí el decimo un gusto de conocerla en realidad estaba escuchando que llegó en mayo mayo ¿no? marzo marzo me quito que tiempo es que se genera llegó en mayo ¿cómo lo generan los proyectos en base a la experiencia que le entrega el directorio? pero ¿qué pasa en relación a la comuna como tal? a nosotros a los que estamos acá porque yo creo que lo primero que se parte es primero conociéndolos la comunidad de Quecho a Nostro Mayor una serie de... de ahí se van generando los proyectos hacia abajo y lo otro lo que he hecho de menos siempre acá en Ollagüe es el tema más cultural más temas música feria encuentro bueno las fundaciones de Calama y San Pedro Atacama llevan muy lejos el tema pero como está recién empezando acá pero es igual la inquietud para que sea un desarrollo más cultural para el próximo año no sé lo que queda del año y el otro año más temas de feria feria recreación un fin de semana escuchar música hacer talleres de hilado tejido tantas cosas que podemos hacer acá nosotros en la comunidad igual está abierta la puerta para que podamos conversar hay tantas ideas tenemos nosotros de hecho ahora estamos vamos a empezar a trabajar con los trajes típicos de la... porque se hizo un estudio vamos a empezar a confeccionarlo hacemos tantas cosas tuvimos 20 y raime hace poquito no la vi por ahí entonces tantas cosas culturales que podamos ir enlazando para que Ollagua en realidad se vaya transformando con un tema más cultural de rescate y de conservación ya y eso porque igual lo hace bien por un fin de semana ir a escuchar música bailar entonces eso más que todo claro lo que pasa es que tengo que generar recursos para poder hacer eso claro y los fondos se abrieron solo un fondo ahora en abril y mayo o sea dos fondos que fue el de la biblioteca y el de el fondo de la biblioteca y el de la biblioteca son los que adjudicamos ahora y ahora salieron los fondos que es lo que estamos viendo también para el postular entonces todos estos recursos unos se van a poder imputar este año y los otros ya son para el personal y respecto a los proyectos los proyectos que hemos controlado han tenido las cartas de ustedes de apoyo claro porque nosotros no podemos postular sino que tenemos la carta de apoyo entonces la hemos tenido pero igual sería bueno que haya más interacción en la comuna tiene dos calles avenida no es que por eso y antropagasta entonces yo creo que uno tiene que empezar al inicio hacer un diagnóstico inicial es que está el plan municipal de cultura ya se hizo el plan municipal de cultura que fue aprobado por todos los y participó toda la comunidad y ese es el plan mandante de todo lo que sea acá que está aprobado que lo hicieron cuando yo no estaba lo hicieron acá usted lo coordinó lo dirigió entonces eso además estamos haciendo el plan general y de ahí cada área de la municipalidad y de la comuna va a tomar el plan independiente que podamos tener otras reuniones para poder profundizar en ciertas áreas y para poder hacer proyectos obviamente lo podemos hacer bueno muchas gracias pero de verdad cuando vengo a la casa porque hay plazos que cumplir todos los días y es imposible bueno muchas gracias por las palabras tengo dos consultas sí bueno para ir cerrando igual el tema se le da la palabra para que haga las consultas al consejero y después ya tenemos que pasar a otro punto consejero Luis mire con el respeto que usted se merece a mí me da la impresión que usted está cumpliendo la función general del proyecto que directora tenemos la representante de nuestra comunidad del pueblo de la boca de lo que necesitamos y tengo una explicación como corresponde necesitamos cercanía eso quiero que entiendan cercanía a la gente para cuando hayan dinero según usted lo distribuya como corresponde es lo que necesitamos eso es lo que yo le pido bueno espero que tengas las palabras disculpe y la segunda una duda que tengo hay un proyecto de tejidos por un millón y medio ¿cierto? un millón un millón y medio adjudicamos 10 millones pero estamos pidiendo o sea se pide el aporte al recurso de la municipalidad uno para comprar los insumos un proyecto de 10 millones sí para tejidos tejidos no no el proyecto se postuló por 10 millones ganamos los 10 millones para pagar a los profesores que van a hacer los talleres y aparte se está pidiendo a la no se está pidiendo se está tratando de obtener de acá mismo de los recursos de la fundación un aporte para poder comprar materiales para esos talleres para que las personas no tengan que comprar los materiales ¿cuánto tiempo es el proyecto? ¿la ejecución? se los puedo mandar el proyecto no recuerdo sí como seis meses ¿cuántos profesores son? son dos profesores dos, tres, cuatro pero son muchas horas de clase tengo una duda ¿cómo se generó el proyecto? estamos hablando de este proyecto 10 millones de pesos que no están incluidos los materiales no vamos a hablar de material de un millón de pesos solamente que se le está pidiendo a la fundación donde los cambios de la existencia donde o sea que los profesores son los que están enviándose más recursos al lado de la administración los recursos son para profesores ¿y por qué no los mismos artesanos que tenemos acá que son que son son inaudores son llamamos a todos yo el alcalde me dio un listado de las artesanas y artesanos de acá yo llamé a cada uno de hecho tengo los whatsapp también yo todos los tengo registrados por cualquier consulta y la mayoría de las artesanas me dijeron varias que no podían porque estaban cuidando sus nietos yo les dije pero nos acomodamos a su horario lo que usted pueda pero es importante no después otra artesana que no porque ya no tenía ganas de enseñar que no quería hacerlo entonces finalmente las únicas personas que dijeron que sí fue la señora Janet troncoso ella dijo que sí y el otro que dijo que sí fue el señor Juan Carlos que después yo me di cuenta que era el hermano no tenía idea después cuando vio los apellidos ellos van a trabajar pero no pudieron acudir a la comunidad quechua ellos también hay personas que emigraron de la comuna de Boyahue y que también son artesanas y a lo mejor también podrían participar porque estamos hablando de un proyecto de 10 millones de pesos por eso no me coincide que gastemos casi los 10 millones en sueldo alimentación o todo lo que se tenga que ver y un millón para solamente para insumos oiga directora que van a ser en la semana van a ser en la semana tenemos que definir los horarios se hizo una propuesta porque la funcionaria de aquí trabaja no sé cómo va a ser ahí es legal que es no sé si usted lo tiene en antecedente si supe que ella trabajaba en la municipalidad pero no por los horarios se acomodan de acuerdo a la disponibilidad de la gente y de los talleristas eso es es lo que es si vienen dos profesores de Calama pero que van a ver temas de patrimonio pero desde el teatro desde la horaria ya señores concejales directora igual sería bueno que esta información se solicite por interno o sea a través del secretario municipal para que le pueda llegar la especificación de este proyecto como tal ya para que si pueda responder para no extender pero la última consulta en su calidad de funcionaria puede tomar este trabajo ¿quién? ¿la señora Yelton Cosa? ¿sí? ¿por qué no es funcionaria de la fundación? ah ya consulta que me hace la gente así que solicito esta información y lo último que lo voy a contar señora directora que hoy día se comenta usted que después de agosto está como su programación para mostrar como todo el todo el su poderío de gestión y todo sin embargo cuando usted llegó se nos presentó que usted venía contratada por tres meses entonces claro de un principio tenía que haber dicho no vengo por tres meses pero después de agosto ya entonces pero eso es como son algunas dudas que resaltan pero está bien para hablar con más del tema vamos a ahí pasó finalizar con este punto aquí y para dejar para la próxima sesión la rendición de la fundación más el tema de la modificación de la fundación que es importante obviamente dada las fechas que nombró la directora porque si el proyecto ya está encima se necesitan como me imagino las modificaciones con prisa ¿don Jorge? si puede quedar en acta que solicito el proyecto de tejido de la fundación para poder por favor para que lo pueda enviar para que no se quede a todos a todos por favor sí por favor con el respaldo de la que se comunicó a todos los pobladores y dijeron que no por favor es importante ¿sí? ¿puedo enviar autorizaciones a ellos? sí para mandarse la voy a llamar a cada una y le voy a pedir su autorización lo importante es que no puedo mandar los whatsapp claro sí por finalizar el punto 4.1 modificación por supuesto la fundación se deja para la próxima sesión con las respectivas modificaciones y envío de información a cada concejal respectivo seguimos con la tabla ordinaria el 4.2 continuando la tabla ordinaria el 4.2 el punto anexado que es la reunión con los representantes de la empresa aburrera para dicho efecto le voy a pedir la opinión a los concejales si lo tomamos a tiro ya primero para tal efecto invitamos entonces a un representante de la empresa aburrera y bueno me imagino que viene con su abogado representante ¿cierto? sí y para lo mismo para para tal efecto también el abogado de la municipalidad no pero después de intervención de la palabra sí ¿sabes? ya Gracias. Bueno, para tal efecto también tenemos presencia de la Comunidad Indígena de Quechoyagua, que en su momento cuando quiera participar, prueba de autorización de los concejales. También tiene la autorización para intervenir. No sé si van a estar cerquita para que sea... Ya. Ya. Carmen. Bueno, para efecto de esta reunión con previo acuerdo, la idea es obviamente tener el orden respectivo, ya solicitar la palabra cuando se quiera intervenir. Y obviamente la idea es tener el mejor relato, el mejor audio también, porque es una reunión importante para nuestra comuna. Bueno, el gerente de la empresa ya hemos tenido una reunión previa. La idea de esta reunión, obviamente, es el consejo para nosotros, señor gerente, netamente tener un acuerdo firmado, tener un acuerdo que lo que conversamos ha ido cumpliendo, para que obviamente nosotros, como fiscalizadores del ente municipal, que es nuestro trabajo y para lo cual fuimos electos, tener una mejor y mayor respuesta con la velocidad de todos los hechos y que han ido día a día suscitando a este gran proyecto para la comuna, que es el estadio, el mejoramiento y regulación del estadio municipal de la comuna de Ollagüe. ¿Cierto? Antes de comenzar esta reunión, voy a pedir que igual se presenten para que obviamente esté un consejo público, está siendo transmitido. Ya, y obviamente cualquier persona puede acceder de la comuna a escucharlo y obviamente intervenir, si es que el consejo autorizará. Ya, así que, para que se presenten por parte de la empresa Urrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Cristian Fernández, representante legal de la empresa Grupo Urrera, que somos los entrevistas del proyecto de mejoramiento integral del estadio municipal de Ollagüe. Muy buenas tardes. Partamos por GIG. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo el consejo municipal pasado no estuve presente, pero lo estuve viendo, ya, por la transmisión que se hace, entonces también estaba más o menos al tanto de todos los requerimientos y las inquietudes que se estaban presentando. Y desde el martes pasado hasta ahora, hemos tenido un avance considerado importante en el tema GIG. Ya, nosotros estudiamos todos los antecedentes, evaluamos todas las posturas y en función de eso, nosotros actualmente hemos pagado por su provocación las cotizaciones previsionales de todos los trabajadores de la empresa GIG y por lo tanto, hoy las posiciones previsionales de todos los trabajadores de la GIG se encuentran al día. ¿Ya? Y en segundo lugar, respecto a los finiquitos, nosotros hicimos un cálculo de los finiquitos conforme las normas legales establecidas al efecto para cada uno de los trabajadores, tomando en consideración los sueldos formales establecidos en los contratos, el tiempo de duración de sus labores en la empresa, los pagos que ya había hecho GIG y nosotros tomamos esa información de planillas enviadas por la empresa de manera previa, por la empresa GIG. En función de eso, nosotros construimos los finiquitos, los pusimos a disposición de los trabajadores, la notaría GEMEL de Calama y actualmente ya contamos con la firma de más de la mitad de los trabajadores de GIG. Así que estamos conformes porque sentimos que se ha ido sobre ese tema de una manera que ha sido satisfactoria tanto para nosotros como para los trabajadores. Porque en el fondo acá hay que tener presente que nosotros estamos pagando por su prorrogación y eso, como también será mi colega, es una forma especial de cumplimiento porque acá los trabajadores eran contratados por la empresa GIG. Entonces, en primer lugar, a quien le correspondía el pago de los sueldos y las obligaciones laborales y previsionales, era la empresa GIG. Pero como está en un régimen de subcontratación, la ley establece una norma especial en protección de los trabajadores y dice, bueno, si la empresa principal o directa, la empleadora directa que es GIG no les paga, les tiene que pagar el mandante, que en este caso somos nosotros. Entonces, nosotros también, porque estamos en el fondo de acuerdo con el trasfondo que hay detrás de eso, pagamos las cotizaciones, hicimos los finiquitos, los pusimos a disposición y a medida que los trabajadores han ido firmando, se ha ido pagando. Así que estamos... ¿Todo esto con la información que nos ha dado GIG? Sí. O sea, las cotizaciones se pagaron conforme a los montos previamente cargados por GIG en sucesión de previa y red. Y los finiquitos se construyeron en base a los sueldos que están estipulados en los contratos de trabajo firmados entre la empresa GIG y sus trabajadores. Le voy a dar la palabra a nuestro asesor jurídico, don Manuel Garrido. Gracias, presidente. Por su intermedio, me gustaría, señor secretario, que quede en acta, de que vamos a hacer la solicitud en este acto de toda la carpeta de lo que se está haciendo para colocar usted como su promocion, ¿ya? Perfecto. Y sin perjuicio de ello, para el próximo estado de pago que esté presente, que ingrese todos los F-30 y F-31 con la actividad máxima de 45 días en relación de todos los sus contratos y de los contratos laborales que tiene usted como empresa principal ejecutada. ¿Ya? Eso es lo que sea. Gracias, don Manuel. Perfecto. Bueno, aquí le voy a hacer la palabra a un concejal. Si alguno tiene alguna consulta o duda, concejal Edwin Guaita. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señora Natalia. Sí. Un gusto, Edwin Guaita, concejal. Bueno, también vi que se pagaron los finiquitos de manera... con lo que decía legalmente, pero también ellos tenían un contrato de palabras que era otro monto. Y nosotros lo conversamos, inclusive con la representante Jocelyn Vía Telefónica, en la cual un sueldo era de un millón. Y ustedes lo respetaron. Sí, estamos claros que legalmente se debe respetar lo que dice el contrato. Pero habíamos hecho otro compromiso. Entonces, por lo mismo, hay personas que no han firmado el finiquito. La idea era haber zanjado todo y haber ya finiquitado todo esto en este consejo y ya no haber tocado mal tema. Pero es una pena que también a don Eduardo no se le haya hecho llegar su finiquito y no sabemos por qué. En este contrato, bueno, hubieron muchas series, quizás de forma irregular, porque ustedes también hicieron trabajo en forma verbal con GIG, en la cual ustedes también tienen que haberse evaluado, haber hecho un... No sé, bueno, ustedes le hicieron un contrato por... ¿Cierto? Llegó el finiquito a don Eduardo Álvarez. Ya. Anoté los distintos temas que usted... De esa forma, y no consideramos que para estos efectos él pueda considerarse como un trabajador de una empresa, sino un dueño. Disculpe, cita, Natalia. Sí. ¿La puedo interrumpir? Por favor. En la reunión de ese día, claro, ahora usted nos toma el tema más legal, pero en la reunión de ese día en la cual participó vía telemática la hija de este caballero, sí, suscitado, pero se le explicó claramente que cuando se le entregó ese abono y quedó ahí, me acuerdo, estipulado, que era para comprar los implementos necesarios iniciales que la empresa Urrera se había comprometido y no había cumplido, primero que todo. Porque me recuerdo perfectamente que don Cristian le decía ¿qué hicieron con los 11 millones? ¿qué hicieron con los 11 millones? Y la niña le respondía, con los 11 millones compramos las palas, picot y todas las cosas porque ustedes nos prometieron que ustedes no iban a apoyar con la maquinaria y nunca llegó. Entonces, claro, ahora usted nos está como diciendo que con esa plata ellos tenían que haber pagado y algo que en la reunión pasada ya se desconoció. Lo otro, desconozco de verdad rotundamente, no sé si un concejal tiene o tuvo derecho a ese convenio que firmaron con el alcalde o esa... El acta de la reunión. El acta... ¿Ah? Porque al menos... Yo no tengo conocimiento de ese acta, algún concejal. Se lo podemos cambiar, si no hay ningún problema. Porque, claro, si nosotros estamos aquí peleando por algo y ustedes ya tienen firmado algo con el alcalde, me parece que es algo, no sé... Es un acta que se lo enviamos a todos los participantes. ¿Ya? De la reunión. Entonces, no sé si no la vi, porque no... ¿Sí? ¿Están enviados directamente por ustedes a los concejales o a los municipios? Estaban todos copiados. Creo que el nombre del correo es acta firmada por el ministro de la fe. Sí. Y algo que se me queda sin interés respecto al señor Eduardo Álvarez. ¿Ya? Sí. El hecho de que él no es un trabajador que tiene el mismo estatus que el otro trabajador a los cuales nosotros sí pagamos, se confirma con el propio comportamiento de la empresa GIG. ¿Por qué? Cuando nosotros fuimos pagando las patrullaciones previsionales, estaban cargadas de todos los trabajadores y los del no. Entonces, también ellos mismos reconocen que él tiene como estatus especial. Sí, está bien. Pero en esa reunión, señora abogada, se tocó ese tema en general. Ya porque también a ese caballero le preguntaron a hacer pegas distintas o anexas a lo que decía su contrato. Le voy a dar la palabra también ahora a nuestro asesor jurídico que quiere intervenir. Don Manuel. Sí. Gracias, presidente. Solo dejar en claro que más allá del acta que se haya tomado relativo a las conversaciones que hubo, acá también hay un acta de consejo. Y también el audio es suficiente para ver de qué se trata cada uno de los compromisos que se adquiriera. No obstante, en el anterior, a mí me gustaría saber ¿cuál es alguna autorización para contratar por parte del municipio a este señor Álvarez como empresa o como trabajador? Segundo, igual pedirle igual al director y a las personas que, de verdad que acá no se escucha mucho lo que están hablando, porque donde se paran personas y no sé si el secretario me va a apoyar, porque no se escucha acá nada. Sí, solicitarle a las personas que están presentes como público, evitar el salir y entrar porque suena bastante por el lado de acá y no se entiende mucho lo que están hablando, así que solicitar su cooperación para que esto se entienda de la mejor manera. De hecho, considerar que este es uno de los reuniones más importantes que tenemos como cuerpo colegiado y la idea es que obviamente el audio quede bien porque, como bien dice, hay un acta pero también hay un audio y la idea es apoyar a eso. ¿Consejala Karen para que siga terminando? Gracias. 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 No estábamos en consejo, pero a lo mejor... No estábamos, pero el alcalde dice que no está en consejo. Exactamente. Entonces, pues, ahí mismo... En la oficina de la Urrera. En la oficina. En la oficina, ahí decimos, no sé si hay una autoresa. Y como le iba diciendo, Natalia, a mí todavía me quedan respuestas de las observaciones que yo hice. De la carpeta anterior, cuando estábamos con el otro hito, donde yo hice consultas, hice observaciones que tampoco han sido subsanadas. No sé si al nuevo hito, don Oscar, ya le llegaron las nuevas... Las respuestas a las observaciones que yo hice de ese periodo, que fue cuando estaba donde estaban barrasas, donde había inconsistencia en los contratos, en pago de imposiciones. ¿Es el tema? ¿En cumplimiento de la tasa? Exactamente. Yo creo que ahí también, ya que usted está acá, para que igual puedan hacer llegar esa información, para que ya no sigamos con este tema. Pero yo creo que acá el punto más importante es hacer respetar los acuerdos que llevamos ese día en reunión. Sigo, Sita Natalia, antes de aconsejar, creo que es primordial hoy día que nosotros, como cuerpo colegial de consejales, le acabamos de llegar a usted un resumen de nuestra acta, quizás. Y usted la compare con su acta. Porque, como usted bien dijo, en su primera intervención, se le mandó al alcalde como ministro de fe, y bueno, el alcalde ya está con licencia, ¿cierto? Y va a estar un tiempo con licencia, entonces no va a estar. Y somos nosotros hoy día los que se nos toma esto, somos nosotros los que recibimos distintos tipos de presiones por parte de los deudores o por parte de las personas adeudadas, perdón. Y somos nosotros los que tenemos que entregar respuestas, somos nosotros los que nos dirigimos a la población, somos nosotros los que estamos presionando, ya sean en distintos tipos de entidades fiscalizadoras. Entonces sería bueno que nosotros le hagamos de llegar a usted, señorita Natalia, nuestro tema de cumplimiento, ¿me entiende? Porque quizás usted maneja una información que es obvia por parte de la empresa con la cual usted representa, y está bien. Pero nosotros, como cuerpo colegial, tenemos que hacerle llegar quizás nuestra perspectiva de los acuerdos. Como bien dice el concejal Dirk, esa no fue una reunión de consejo. Pero apelamos, apelamos al fiel cumplimiento del compromiso que se quedó. Así que, eso, por primera, para la palabra del concejal Dirk. Sí, bueno, sumándome a la solicitud de la concejala, y a modo de consulta a ustedes, que son los representantes de la empresa, ¿siguen utilizando la electricidad, el agua potable del pueblo, hasta ahora? ¿En los trabajos? El agua potable sí. El agua potable sí. ¿Y por qué lo siguen haciendo si no están las bases administrativas? ¿No era el compromiso del cual se formuló el pie esto? Están las bases, están preguntas y respuestas, lo cual es... ¿Escluso lo vimos y sincero que no? Me disculpe, señor Cristian, con fecha, un mes atrás, cuando tuvimos esa reunión, nosotros le comentamos a ustedes que nosotros, la primera semana de mayo, tuvimos un consejo bastante crítico acá, en el cual le manifestamos al hito de aquel entonces, don Esteban, que estaba aquí presente, le manifestamos que habíamos detectado que la empresa estaba incumpliendo con dos partes de las bases técnicas del contrato, que era una, poseer electricidad propia y dos, poseer agua potable, o sea, los insumos propios. Aparte en sí, obviamente, suministrar a su empresa subcontratista, o como se llame, el mismo uso de esto. Mayo. ¿Me entiende? Mayo. Mayo, junio y en julio, la primera semana tuvimos reunión con usted, y usted la solución que me dio, me dijo, no se lo dio, concejal, mañana mismo nosotros colocamos un generador. ¿Qué me hace a mí eso corroborar y confirmar? Que ustedes, mayo, junio, ocuparon la electricidad de la Comuna de Ollagüe, se me lo que todo, considerando la crisis que tenemos como municipio, estando bastante alejado y anagenado de toda lo que es la parte, estamos en una zona fronteriza, entonces no poseemos quizá una subestación eléctrica, nosotros no abastecemos con petróleo, entonces ustedes están cobrando por hacer una obra, y están ocupando, o ocuparon, electricidad y agua gratis, ¿me entienden? Primero, ya, y usted me lo confirmó, porque usted me dijo mañana mismo, soluciona. Junio, ¿me entienden? Estamos julio, agosto, y le estoy casi seguro que siguen ocupando agua o electricidad, ¿me entienden? Entonces, para que la abogada igual si tiene una respuesta, porque es injusto, ¿me entienden? Es injusto porque no sabemos, a pesar de que ese día alguien por ahí los defendió, dijo, es injusto que la población tenga que pagar como los platos rotos de esta decisión, que no sé quién la determinó, ¿me entienden? Ahora le consulta a Lito si él estaba en conocimiento, porque esta denuncia la hicimos en mayo, en mayo, imagínense, en mayo, cuatro meses prácticamente de esa primera denuncia, y si el día de hoy, no, de hecho, usted puede pasar por el pueblo y ver cómo hay unos generadores ahí en pleno poblado, que no corresponde, y yo le dije a usted, y se lo comenté a su, a don Oscar, le dije, que quién sabe, quizás son ustedes los principales causantes de esta crisis eléctrica, porque me dijo, no, que somos ocupados, mentira, le dije, ¿por qué? Porque yo también sé electricidad y los equipos que usted maneja son todos más de 10 amperes, no debieran ser de menor, y 10 amperes consume una casa acá en el poblado de Iaú, ¿me entienden? Y usted ocupa máquinas todas superiores a 10 amperes, es obvio que algún daño se le va a producir a nuestros generadores, a nuestro sistema de cableados, porque los cables, aparte que son antiguos y son delgados, o sea, quizás son de 0,5, no sé, 1,5, es poquito lo que puede llevar, y considere la hora que se le agrega a una empresa y se empiezan a colgar, también le planteamos que la casa de huésped estaba sufriendo normalidades con respecto al mismo tema, y el director aquí presente nos dijo que él mismo había dado la orden, en junio, de que se saque un cable que estaba directamente conectado hacia el lugar de las obras, ¿sí o no, director? Usted mismo nos dijo, nos comentó, en junio, ¿me entienden? Entonces, señora Natalia, le digo que aquí hay varias inconsistencias e incumplimientos, y que al día de hoy me queda claro que la empresa no ha podido subsanar, ¿me entienden? Entonces yo le pregunto hoy día, y le pregunto a usted, y le pregunto también a nuestro encargado de Secopla, a nuestro abogado, nosotros como municipalidad, ¿en qué condiciones estamos hoy día de responderle a la empresa de alguna manera? Porque nos hemos visto afectados de alguna u otra manera, director, don Manuel, de alguna u otra manera la empresa no ha cumplido esa pequeña parte, y la empresa misma ha reconocido los usos de estos elementos vitales para nuestra comuna. Entonces, en las bases dice bien claro, no me recuerdo el punto, pero lo tengo ahí, que la empresa debe traer su propia electricidad y también generar su propio recurso hídrico, porque obviamente ellos están en un contrato, y es un contrato millonario. Ya, primero, y lo último, para que después obviamente me responda don Manuel de Río, yo le pregunté ese día si usted tenía algún tipo de deuda. Usted me dijo nada, solamente G y G, y no tenemos ninguna otra deuda. Me lo dijo cierto, Cristian, no tenemos ninguna otra deuda. Y después obviamente de esa reunión y en el Consejo Próximo se acerca gente que tiene deuda. ¿Sabe qué? Llevamos dos meses que no nos pagan, y se lo digo con palabras textuales, le estamos entregando la alimentación a alguna empresa, hicimos unos contratos ahí de palabras, ya llevamos dos, tres meses y no aguantamos más. Y la respuesta que les dan es que la empresa no le han pagado, el Gore no le ha pagado. Entonces yo le pregunto a usted, ¿es justo, abogado, que la empresa espera un pago del Gore para ellos recién pagar? Porque si fuera así, entonces yo diría, entonces el contrato, primero que Solvencia tiene, segundo, que el Gore contrate directamente a los pobladores. Porque si va a pasar por una, dos, tres, cuatro cascadas para que la plata recién llegue a las empresas más chicas, primero. Y lo otro que igual es crítico y grave, que obviamente esas empresas me dicen, no, y lo peor me dice que hay algunos funcionarios que antes me compraban el almuerzo. Y ahora se anotan en la lista, ¿me entiendes? Entonces igual, grave. ¿Me entiendes? Es crítico. Entonces, ¿qué me hace traer a mí? Ah, entonces la empresa está ahí apoyando a algunos funcionarios y por eso que está todo ahí, piolita, calladito. Entonces eso, de verdad que no me parece, primero. Segundo, le voy a dar la palabra al concejal, pero primero don Manuel para que responda a esa... No, concejal. Sí, presidente, gracias. Sí, ya. Sí, don Manuel, por favor. Gracias, presidente. Mire, en atención al uso de recursos, por eso es la importancia de las comunicaciones. A través de libro de obra o por escrito. Entonces, voy a solicitar, por favor, que quede en acta que envíen a mi correo de asesoría jurídica todas las autorizaciones que se realizaron vía correo electrónico o si constan en alguna carta, ¿ya? Porque revisado el libro de obra, hasta junio no hay ninguna solicitud de autorización, por ejemplo. En subcontratación, ojo, me refiero solo al libro de obra, no estoy refiriendo a otro tipo de comunicaciones, por eso estoy solicitando. Ahí debiese también existir la comunicación para solicitar la autorización de recursos y, ojo, lo estoy diciendo, eventualmente que se estén ocupando recursos que sean de la comunidad, como es el agua o la electricidad, ¿ya? Objeto de que pueda también la empresa decir, mira, estoy sacando esto, está la autorización de esta parte, o no al tipo. ¿Por qué? En razón de qué, de que va a haber que compensar, si se sigue eventualmente con el contrato adelante, va a haber que compensar determinadas partidas, ¿ya? Y lo otro que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones laborales, como bien decía la colega, más allá del pago por su obligación, o la experiencia que tuvimos nosotros como esta administración cuando asumió de tener que cumplir con pagos solidarios que nos condenó el Tribunal por negligencia de otros contratos de la administración anteriores, sería ya en un convenio, en un contrato que es de suma importancia para la comuna, que viene a desarrollar la comuna a través del deporte, de que por parte de ustedes como ejecutantes no estén cumpliendo con el contrato, ¿ya? Entonces, para que evitemos todo ese tipo de sustituciones posteriores que pueden haber en honor a la profesión que intersemos con EDA, yo les pido por favor que se hagan cargo de cada una de las prestaciones laborales que corresponden y de aquellas también que estén ejecutándose y que no hayan sido autorizadas por el municipio, ¿ya? Para que se pueda desarrollar el contrato como corresponde. Y faltó una, ¿corresponde que la empresa en este caso mandante tenga que superar pagos del gobierno regional para ellos recién pagar? No, no, porque asume por contrato la obligación que le impone, la obligación que le impone el ejecutar el contrato es una, ya hablamos de la macro y de ella dirían una serie de obligaciones que tiene que cumplir el contratista. ¿Por qué? Porque puede ser de que el contratista antes de iniciar la ejecución de la obra ya tenga contratado a personas, ¿para qué? Para dar inicio a la ejecución del contrato. Entonces, per se se entiende de que tiene un patrimonio, puede ser de un peso o de un millón de dólares, da lo mismo, pero tiene la obligación de cumplir el volvo, su obligación principal que es el ejecutor del contrato y que se cambia. Bueno, gracias don Manuel. Para seguirle voy a dar la palabra primero al administrador municipal y posteriormente tiene la palabra el concejal Edwin Huayta. Muy buenas tardes, que lo haga el consejo a todos los... Está bajando a los 400, 450 litros y el otro generador, más pequeño, el de Tres Fritas que está en este sector, está gastando 400 litros cada 24 horas. Entonces, como ustedes podrán entender, el costo que significa mantener este equipo, más obviamente el cambio de aceite, que la compra también de líquido de refrigerante y otros, es muy alto. Y estos costos obviamente, como ustedes señalan, si hubo un mal uso del recurso público, obviamente nosotros debemos ser compensados. Porque hay una compensación porque hoy estamos lamentablemente muy obviamente en boga en nuestras comunas y en nuestras comunas por la cantidad per cápita de recursos que hay por cada uno de los habitantes. Pero en ese reportaje tampoco se aclara cuáles son los costos que tenemos, que tenemos costos operacionales altos. Y uno de estos costos operacionales altos es la electricidad. Que ustedes ya vieron con los problemas que han tenido. También respecto al agua potable, también tuvimos problemas, y problemas serios y graves desde el verano, que estamos con una emergencia como una vez producto de la, no la escasea agua, sino la distribución. Porque nosotros la captamos obviamente en el sector del INGE que los pobres conocen. Lamentablemente se agudizó y se agravó el con este invierno que fue muy crudo, en el cual obviamente tuvimos varias roturas y varias filtraciones que determinaron obviamente de perder mucho flujo de agua. También este contrato significa para nosotros, y está incluido en los 7 millones de pesos mensuales, pero a eso hay que agregarle las horas hombres de los funcionarios que tuvimos que destinar para apoyar el servicio básico, para que fueran hacia el sector obviamente de la que da el INGE. O sea, tuvimos que sacar a funcionarios que no son de áreas propiamente tal, de operaciones, para apoyar operaciones. Y todos esos son costos que se adicionan. Entonces, a lo que voy yo con estos servicios, que siempre obviamente hay un costo que nosotros mantenemos, que nos prorelativamos en nuestro presupuesto. Y ese costo está pensado en toda la comunidad. O sea, vale decir, servicios públicos y los pobladores. Cuando se solicitó obviamente, y se solicitan las licitaciones de estos puntos, en mi caso personal, se solicitó en su momento al director que excluyera de repente a las empresas que llegaran de él a Bogotá de electricidad por la misma situación. Porque consideramos que, primero, no es justo, y tampoco desde el punto de vista de la legalidad, que se esté gastando un recurso que es escaso, muy valioso y caro para nosotros. Nosotros siempre hemos estado con la administración, hemos ido al gobierno regional, tratando de buscar recursos. Y una de las situaciones que siempre planteamos es que nosotros tenemos un presupuesto que son de 3.000 y tantos millones de pesos, casi 4.000 millones de pesos. Somos dependientes absolutamente del Fondo Común Municipal. No tenemos ingresos propios permanentes, no tenemos pago de patentes, no tenemos obviamente lo que tienen otros municipios. Eso hace obviamente y nos conlleva a que tengamos que tener mucho más responsabilidad en el gasto dentro de estos productos. Y créanme que en el presupuesto, gran parte del gasto en electricidad es alto. Si ustedes analizan, es un costo alto. Dice que está dentro del presupuesto, que está aprobado, pero ese gasto está pensado en la comunidad, no en tercero. Así que es bueno y vale que se haya dado esta instancia, señor presidente, que pueda intervenir para que ustedes tengan en contexto qué significa obviamente el que estos gastos no se desvíen o no se gasten de forma para el cual es el destino natural. Gracias, señor presidente. Gracias, ministrador. Continuando con la cese de palabras, le toca al concejal de Guayta. Concejal, su turno. Gracias, presidente. Bueno, quería responderle algo a la abogada, en la cual usted mencionó 12 millones de anticipos. Claro, 11 millones y algo que yo vi los documentos, en la cual se supone que la obra empezó el 14 de abril y por lo general un contratista, si yo soy contratista, tengo que contratar a la gente mucho más antes. Tenían 8 personas en el mes de abril, en la cual, si yo tengo 8 personas, son 8 millones de pesos a pagar. Más lo que tenía que cobrar don Eduardo y más las herramientas que se compraron en el momento para poder realizar el trabajo que ellos venían a hacer. Porque ellos venían, como decía la concejal de la Karen, a hacer una obra gruesa. Para eso fue contratado. Y tuvieron que empezar con las excavaciones. Y para empezar con las excavaciones, si yo vengo en la nada, tengo que comprar sí o sí las herramientas. Entonces, si estamos hablando de 12 millones de pesos en los cuales ellos cumplieron en abril con sus trabajadores, les pagaron las cotizaciones. El problema se efectuó en el mes de mayo, en la cual ustedes ya no le cancelaron ni un peso a ellos. Entonces, se supone que ustedes como empresa mandante, sí o sí, siguieron teniendo trato con ellos. Se supone que ya la excavación tiene un costo. La obra gruesa y los cierres, todo lo que sea, todo tiene un costo. Entonces, estamos hablando de que ustedes llegaron como más o menos a un acuerdo de 36 millones y algo. Si yo les adelanto 11 millones, se supone que ellos no tenían problema en abril, porque se les canceló a todos los trabajadores las cotizaciones y todo el tema. Entonces, creo que, de que estamos hablando así, estamos hablando de 12 millones, 12 millones, yo les cancelo a mis trabajadores y en la cual compro herramientas y quedo ahí nulo. También compraron petróleo y todo el tema. Entonces, ahora mi consulta es abogado. Creo que con 7 trabajadores ya llegaron a un acuerdo y ya está todo ok. ¿Qué pasa con los demás trabajadores y cuándo se va a dar solución definitiva a esto? Porque se supone que esto puede traer consecuencias porque hay trabajadores que creo que ya pusieron una demanda y que al parecer también les va a traspasar la demanda a ustedes. Y si no hay una solución, va a pasar a un sitio. ¿En qué nos afecta a nosotros esa demanda jurídica? Porque se supone que si es que ellos no responden o no llegan a un acuerdo con los trabajadores que todavía se les debe, se supone que ya el municipio tiene que acatar el tema de la demanda. A lo que nos pasó, ¿se acuerda cuando iniciamos esta administración? Había una demanda de trabajadores de un proyecto cual dejaron abandonado, pero ellos hicieron una demanda al municipio en la cual tuvo que cancelar esas deudas. Entonces creo que ahora, antes de terminar, porque ya nos queda poco tiempo, ustedes ven una solución ya clara a las personas que están todavía adeudadas o no han llegado a un acuerdo. Bueno, responde al tiro después de la palabra. Nosotros tenemos conocimiento de cuatro trabajadores de G&G, que entraron una demanda en primer lugar en contra de G&G, y de manera subsidiaria, en contra de nosotros el Grupo Borrera, y después eventualmente en contra de la municipalidad. Quiero para su tranquilidad dejarle claro que de esos cuatro trabajadores, dos ya firmaron finiquitos sin ningún tipo de reserva, porque estábamos con ellos terminados. Y respecto de los otros, nosotros tomamos contacto con el estudio jurídico, porque es el mismo estudio jurídico que está representando a los cuatro trabajadores. Nosotros tomamos contacto, la semana ya pasada, al menos cuando recibimos la demanda, y nos respondieron. Nosotros dijimos cómo nosotros queremos solucionar este acuerdo, precisamente para que no cale. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Nos respondieron, nos dijeron que estamos como abiertos a explorar un acuerdo. Entonces yo creo que ahora tenemos que avanzar, reunirnos con ese estudio, ver cuáles son las demandas de ellos, las posibilidades de nosotros. Como siempre, los acuerdos que hay que negociar. Pero es que nosotros nos estamos haciendo cargo, tomamos contacto, y por otro lado, los cuatro trabajadores que habían demandado ya dos, tuvimos que firmar el finiquito. Y con eso también se termina esa demanda. Gracias, abogada. Mire, y para responderle... Sí, antes para responder. Espero que obviamente la firma de esos trabajadores hayan sido con su consentimiento pleno de ellos, y no haya sido por presión, porque obviamente cuando te están tramitando tanto un finiquito uno quiere puro tener un dinero extra y a veces firma por netamente que llegue algo. Así que la palabra... Quiero hacer la salvedad que los finiquitos de los trabajadores siempre se pueden firmar con reserva. Ya. Precisamente para evitar presiones de empresas a que los trabajadores firmen precisamente porque necesitan dinero, que eso ocurre frecuentemente. Y en este caso, ninguno de los trabajadores... Perfecto. Se lo comento porque el correo que nos llegó habla netamente de eso, de que los trabajadores netamente firmaron porque ya querían recibir algo y ya... ¿Y eso en qué nos afecta? Que como comuna nos deja que después la oferta sea escasa de encontrar trabajadores para este tipo de horas. Nadie quiere venir porque después tienen la opinión negativa de la comuna. Don Manuel. No sé si la empresa me puede comunicar o acá acepta. ¿Cuál es la base de que se usan los proyectos? 50% en lo financiero o físico va a ser un plan de financiero. ¿Ahora eso querían decir en atención a la inconsistencia que existe? Solo necesitarle que vaya a la reserva, el que usaba en el último acuerdo de ley y que es lo que debía evitar el municipio. Entonces, hay que hacerse cargo y lo que es el espíritu. Ok, bueno, zanjando ese tema y teniendo en cuenta que nosotros como cuerpo de concejales vamos a hacer llegar nuestro acta de acuerdo para que igual lo tenga la abogada. Le voy a consultar nuevamente. Sí, sí, sí. Don Manuel, respecto a la responsabilidad que usted menciona, ¿qué ocurre si la misma municipalidad, atrás del alcalde o el mismo hito, autorizó el uso de la electricidad y el agua potable a la empresa? Entendiendo que también estaba la base y no se podía hacer. Yo creo que el presidente no tiene la palabra. Los términos de referencia se indican claramente, así como en el contrato, cómo serán las autorizaciones y las comunicaciones. Entonces, por eso es clave, insisto solamente, que se envíen las solicitudes de autorización para los subcontratos. Porque revisando aquí también la carpeta municipal, tampoco está en la parte de oficio ni tampoco en el apartado de cartas, no hay ninguna solicitud formal. Puede que esté digitalizada. Entonces, por eso solicito que... ¿Y eso es así, para evitar burocracia y que busquemos las cosas? ¿Ustedes saben las comunicaciones? O sea, ¿hay un correo respecto a eso o fue trato a palabra? Respecto del agua, eso es para las bases que lo provee la municipalidad. Respecto de la luz, ¿hay un correo? Hay un correo. Y cuando hay lo que las bases dicen, es que el controlista se hará cargo. ¿Cómo se hará cargo? ¿El seco plan anterior nos definía? ¿Pueden conectar? ¿El hito? ¿El seco plan anterior? O el director. Don Eric. Eric, ya. O sea, usted dice que el responsable de que autorizara el uso de electricidad es Eric. No. ¿No? Él nos dio la autorización para... Claro. Nosotros, de lo que dice el concejal, nosotros también tenemos generadores. Hemos tenido, ahora tenemos. ¿Y eso es lo que hace con relación al uso? Sí, entiendo que sí, Oscar. Sí, es que una cosa es tener generador y otra cosa es ocuparlo, porque claramente, se lo digo, el seco plan es testigo, lo nombró. La casa de huésped tuvo unos días bastante agitados que se le cortaba a cada rato la luz y eso es porque obviamente el amperaje superaba lo mayor que permitía y saltaba. Para darle el pase al representante de la comunidad, le voy a hacer la última consulta, don Cristian. ¿Usted actualmente tiene alguna deuda con alguna empresa? Tenemos deudas menores con proveedores... ¿Deudas menores? Sí. ¿Y deudas menores para ustedes, más o menos? También, porque acá también lo importante es los comportamientos de pago de la empresa. Aquí está el histórico de nosotros. Creo que pocas empresas también tienen ese comportamiento histórico. Ah, perdón, acá está. Que siempre en la empresa 99. Ya, no, está bien. Señor secretario, ¿están mostrando un archivo de comportamiento histórico de deuda? ¿Esto es para aquí o para...? Sí, lo he estado presentando como un respaldo porque netamente es siempre bueno transparentar esto, don Cristian. De verdad, porque obviamente la población es la que se acerca a nosotros y es la que nos pregunta. Y a veces no nos pregunta así como nosotros lo estamos consultando a usted. Nos pregunta de otra manera. Entonces, y presión y esas cosas. Entonces, la respuesta para que ellos mismos, usted vea ahí el teleizado, o sea, transmitido consejo. En esta ocasión igual le voy a dar la palabra a la comunidad indígena que he hecho y agua que pidió su turno para que ellos puedan, escuchando todo lo que hemos hablado, también intervenir con respecto a su problemático o lo que ellos tengan alguna duda. La palabra. Gracias. Considerando que es un trabajo en conjunto. Por eso nosotros consideramos bastante a la comunidad en Cristian. Ahora, ahora, señor Germán. Muchas gracias. Bueno, ahí la presidenta se va a referir a la que venimos, pero yo quería hacer un alcance sobre el agua. Me complica mucho, ya que la comunidad es la propietaria de los 3 litros por segundo del agua que abastece al pueblo. Y si la municipalidad le dio la autorización, también tenía que haberse lo pedido a la comunidad. Entonces, yo les pido encarecidamente que Quena autorizó el uso a la empresa del agua, porque este escaso recurso que nosotros peleamos en tribunales es para abastecer a mi pueblo, a nuestro pueblo, no para abastecer a empresas que en su proyecto contemplan todo tipo de gastos. Así que, por favor, ojalá les llegue la respuesta lo más pronto posible a la comunidad, ya que la comunidad es la propietaria de los litros de agua, es para la comunidad, para el pueblo en general, no para las empresas que negocian con el agua. Sí, se estaba por base en todas. Sí. No es que nos dieron una autorización especial de la municipalidad. Yo quiero partir con una frase que dice otra cosa con guitarra, que estos tiempos han sido bien mencionadas. Yo creo que no es la primera vez que lo que pasa esto en la comuna de Ollagüe. Esto se reflejó cuando inició el alcantarillado. Después siguió con la tenencia de carabineros, y hoy día estamos rebotando en esto, o sea, hoy día está reventando en la obra que tenemos. No sé qué es lo que pasa en relación a la inspección, a los inspectores técnicos de cada obra. Porque si los inspectores hubiesen recibido o revisado desde el primer momento, yo creo que esto no ocurre. Porque se revisan carpetas de arranque, se revisan mensualmente estados de pago, se revisan los certificados de cumplimiento, y posteriormente de eso se procede al pago, porque lo digo por experiencia. Y lo segundo, vemos hoy día dos obras, tanto el alcantarillado como el retén de carabineros, hoy día paralizadas. Y esperemos que esta no. Pero esto ha que ser un mea culpa, ya porque esto es un tema, no sé qué pasó. Yo me acerqué la vez pasada, cuando tuvimos a Adi, me acerqué a hablar en forma personal con el gobernador y le comenté, y me dice que las municipalidades son las responsables de fiscalizar o de indicar lo que está sucediendo en sus comunas. Lo que pasa aquí, ellos son los responsables de mencionar e indicarlo, de gestionar. No puede pasar esto si aquí viene todo el financiamiento, como dice ahí el letrero. Viene todo estudiado, todo viene en forma por metros cúbicos con cada ítem. Entonces, lo que pasa con los proveedores locales o con los que no se paga, eso es responsabilidad de quién hoy día está dirigiendo esta comuna. No sé qué pasó con la contratación de la inspección técnica, porque aquí venía una inspección técnica. Eso es lo que indicó, claro. Y eso no hubiese pasado en ese instante. Nosotros hoy día, como comunidad quechua la empresa subcontrató y textualmente dice el subcontrato, tiene que pedir la autorización a la comunidad quechua para la extracción de árido. Lo dice en el punto 6, 6.1. Entonces, si estamos recibiendo material en obra, hay un inspector que está recibiendo lo mínimo que tiene que revisar eso, lo mínimo que tiene que preguntar. Están las autorizaciones correspondientes, están las guías, están las guías de los materiales, están las especificaciones de cada material en lo mínimo. Entonces, todo eso se saltó y llegamos a esta instancia que hoy día estamos acá. y nosotros tenemos presión de parte de nuestros socios y aparte también tenemos conversación, tuvimos conversación aquí con Don Cristi al inicio de la primera reunión, la tuvimos en marzo, la segunda reunión la tenemos en junio y hoy día los vimos en la necesidad de venir, de acercarlo acá al municipio. Pero la responsabilidad parte de otro lado. O sea, nosotros rebotamos en esto sin querer y también lo manifesté a Don Cristian ayer, yo primera vez que veo una obra con toda esta falencia y esta característica que está pasando hoy día. porque pasan toda esta situación y al final empieza como una bola de nieve, ¿no es cierto?, y empieza a crecer. Hoy día tenemos dos obras en el pueblo, una que está funcionando muy bien, hay una empresa local trabajando ahí en esa obra y el señor viene a conversar con nosotros, lo manda un correo, yo necesito pagar. Entonces, está la voluntad, pero de la otra parte que vemos no existe eso. Entonces, lo vemos en la necesidad. Bueno, yo voy a pasar acá a Telma porque ella tiene el historial de todas las conversaciones y de todo lo que tenemos hoy día en carpeta. Si no llegamos a una solución hoy día, lo más probable, nosotros vamos a, por lo sano, aquí no existen demandas porque al final las demandas se desmobran, qué sé yo, pedirle a la empresa que devuelva el estabilizado donde lo sacó. ¿Ya? Bueno. Eso es. Bueno, voy a comenzar que yo vi en esta mesa recién que le preguntaron tres veces a la empresa si tenía deuda y dijeron que no, con nosotros tienen una deuda millonaria. Por el batería base que ustedes tienen en la cancha, al acumular no se le ha pagado un peso. Habitualmente la comunidad lo que hace, es llegar a acuerdo con las empresas. La comunidad es una comunidad sin fines de lucro. Entonces llega a acuerdo, no emite facturas, llega a acuerdo, vende los áridos porque es un precio módico, ¿cierto? Sin embargo, el 5 de marzo nos juntamos con don Cristian, con sus representantes, y ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos pagar, porque ustedes no tienen que emitir los facturas. La primera tranca para la comunidad. Bueno, a todo esto, dijimos ya ustedes, entonces, emitan una orden de compra. La orden de compra fue metida el 11 de abril, 2024, con cuatro modalidades de pago, ¿ya? Resulta que a nosotros nos costó mucho sacar la factura, porque sacar la factura, no es decir, yo vendo pan con chancho y vendo mañana, o sea, acá tiene que tener permiso sanitario, todo, ¿cierto? Para vender al niño también, tiene que mostrar el título mío de las canteras, todas las cosas. Eso nos demoró un montón, nosotros ya logramos sacar la factura, cosa que perjudica enormemente a la comunidad, porque nosotros somos una entidad sin fines de lucro, pero igual lo hacemos, porque entendemos que esta empresa tiene que mostrar que compró, en la página de transparencia dice que tienen un monto mucho más grande que el que se le cobró a la comunidad, sin embargo, entendemos que ustedes necesitan facturas. Hasta el día de hoy tenemos tres facturas acumuladas que no le han pagado a la comunidad, ¿ya? Entonces, yo quiero saber por qué. Resulta que yo les llamo a su representante legal, a la señora Lorena, me dice, ¿sabes qué? Cuando ustedes invitan la factura, yo le pago al día siguiente. Tenemos la tercera factura y no ha pasado nada. Queremos saber por qué esta mala obra, y si tanto les complica a ustedes, ¿cierto? No sé qué les complicará tanto. Para mí lo más factible, como dijo Maribel, es que devuelvan el alión de los sacanos, si no pueden pagarlo, devuélvanlo. Y si no tienen capacidad de devolverlo, nosotros lo sacamos. ¿Ya? Porque resulta que ya es demasiado el tiempo, es demasiado el dinero, y de verdad que hemos caído en algo que vamos a tener que pagar impuesto con las facturas que ustedes llegaron, incluso nos están dejando pegadas con el IVA, porque ya hay que pagarlo, ya hay que pagarlo. Entonces, necesitamos transparencia y claridad en esto, porque yo de verdad que yo, seamos claros y seamos sinceros, acá les preguntaron tres veces, ¿hay deuda? ¿hay deuda? Y nada. O sea, que a la comunidad no le deben 5 ni 10 millones, a la comunidad le deben harto. Sí, la, sí, la palabra de don Cristina. Si no, las facturas llegaron el jueves pasado. No es, no ha pasado. ¿Cuánto se tienen que pagar el 14 de junio? No, pero llegaron el jueves, digo. La plata tendría que estar, nosotros nos atrasamos, le digo, teníamos competencia. Teníamos competencia. No, está bien, está bien. Bueno, hay un punto y es justamente el que vamos a hablar en la tarde, o sea, en fondo teniendo todo para pagar, lo hago pagar. El punto es, que nosotros no nos podemos arriesgar a que bienes nacionales también nos cobre doblemente por el ario. De bienes nacionales no tenemos, o sea, de hecho, y usted no nos ha mostrado tampoco los documentos que se refieren, que son los dueños de la tierra y que lo puedan vender, ni tampoco los permisos municipales. Entonces, por más que nosotros queramos hacer el acuerdo, nosotros... Sí, pero don Cristian, disculpe, le interrumpo, pero entonces, ¿cómo usted aceptó un material que no sabe de dónde viene? No, ahí hay un tema que estamos hablando también con bienes nacionales y con usted. O sea, nosotros queremos cumplir, o sea, nosotros somos los que menos queremos... Mire, don Cristian, igual le entiendo, no lo comprendo, pero entiendo su postura, que está bien, es empresarial, por parte de una persona que quizás no tiene como el arraigo de nuestra zona, por eso quizás no valora como el territorio y los sagrados que es para algunas personas, ¿me entiende? pero sí, pero sí está bien quizás el tema de liquidez que es lo que le complica, ya porque usted está diciendo, teniendo pago, ¿me entiende? Teniendo pago, entonces... teniendo certeza efectiva de a quién tenemos que pagarle, conforme con la ley, porque en el fondo, de verdad, yo también vi la factura, yo sé que esa factura existe, nosotros no estamos negando la existencia de esa factura, pero en el fondo, que existe una factura, no significa que la persona que, no estoy diciendo que en el caso de ustedes, hablando en teoría, no significa que porque una persona admite una factura, efectivamente tiene como legalmente atribuciones para ejercer esa actividad, ¿me entiende? Aquí es lo que voy, yo pude leer una cadena de mails, que al final terminaba con que le solicitaban a ustedes exhibir el fondo de los certificados de dominio, respecto de las canteras. No olvide su nombre. Natalia. Señorita Natalia, me parece sorprendente que hasta el día de hoy se ponga en duda, porque ustedes son los únicos que ponen en duda, la propiedad de la comunidad indígena que es Choyahue. Yo quisiera que me diga usted, ¿quién de bienes nacionales podría poner en duda? Yo puedo llamarle al tiro a la Seremi. No, mire, yo le voy a decir dos cositas. No, mire, yo no pongo en duda absolutamente nada. Es que ahora están diciendo que, no, 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 bienes nacionales no le va a cobrar nunca nada. Nosotros con su llamado y con un documento de certificación estamos bien. Pero ¿cómo? Y es el mismo estándar que le dije, que trabajamos con todos. O sea, ustedes, disculpen, sí, pero ustedes sacaron el árido sin saber de quién era. O sea, ustedes no quieren pagarle a nadie. ¿Cómo van a sacar una tierra sin saber a quién le pertenece entonces? Yo le digo, acá nosotros hemos trabajado de muy buena fe. El cuerpo militar del trabajo está trabajando para el Estado en abrir los caminos. Y el cuerpo militar del trabajo le pide autorización a la comunidad para sacar áridos, que trabaja para el Estado. ¿Qué le podría decir? Bien dicho, lo sabe que este terreno es de bienes nacionales, yo trabajo para el Estado y no le pago a nadie, o no le pido autorización a nadie. Hoy día el cuerpo militar del trabajo le pide autorización a la comunidad. Y junto con la comunidad hacen canteras nuevas para hacer este camino. Entonces yo no considero, yo no sé de dónde salió, que ustedes pongan en duda la titularidad de la comunidad indígena que ha hecho a Ollagüe, que tiene 12 hectáreas en cantera. Nosotros no lo ponemos en duda, pero así, no, 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 solo le digo, por favor, para que nosotros podamos cumplir con nuestros protocolos como interno o cualquier empresa medianamente seria, por favor, mándenos los certificados y nosotros... Sí, bueno, para ir dando orden... ¿Pueden...? Sí. ...un poquito, tal vez no domina, esto lo digo con lo más altura de mirar, ¿ya? La 19253 autoriza a un régimen especial de aguas y también de tierra, ¿ya? En ese sentido, las comunidades y el pueblo tacameño como el quechua, son los únicos en Chile que tienen una denominación especial para el uso y regulación de estos recursos, ¿ya? Entonces, para que no se pongan en duda y quizás ser un poquito más... No sé si es que... Verígues. antes de ponerlo en duda, ver la norma en específico y poder trabajar esto con la comunidad, porque lo contrario va a significar poder prorrogar a un marzo desencuentro. ¿Ya? En el entendido, en el entendido de que hay que seguir ejecutando el contrato, ¿ya? Por favor, se lo pido... Bueno... Recogimos observación y por lo mismo que tenemos una reunión especial respecto al tema de la tarde, según intentó. Sí. Yo quiero salir con el compromiso de acá, que no más salir con la misma tonada, que muéstrame el título, que muéstrame acá, de verdad que yo le digo que vienen nacionales, yo no sé qué le está diciendo a usted, porque yo pongo en duda que vienen nacionales, le diga, yo les voy a cobrar o no le pertenece a la comunidad, para nada. ¿Ya? Así que, por favor, lleguemos a un acuerdo del pago lo más pronto posible, porque eso es lo único que tenemos que hablar, porque nosotros no nos vamos a enfrascar ya más que eso, usted soy dueño, que no soy dueño, porque si no, claramente devuelvan el material y no nos hacemos problema con nada. Ya. Para obviamente ir agilizando el tema, no solamente en la comunidad quechua, a la que se les dé dinero, ¿me entienden? Entonces, don Cristian, señorita Natalia, igual le pido a la comunidad que intervenga por las personas, comunidades de Ollagüe, que se les debe, que esto es como bien dice, una bola de nieve que se va agrandando, ya porque lamentablemente ustedes quizás tienen deudas con empresas más grandes, pero que esas empresas más grandes, sus contratos no contratan, sus obras menores a comuneros y son ellos los principales afectados. Es una vez cada cierto tiempo lejano que tenemos obras de este tipo, que dan pellita, que te permitan levantar la economía de una localidad y de una misma familia y con esto lo que se provoca es que en vez de crecer, la familia se hunda, ¿me entienden? Porque se saca préstamos, se consigue muchas cosas y de verdad que es triste, es triste ver que familias te piden a ti ayuda, por favor, porque no le han pagado y la respuesta que le da suerte es que la empresa Urrera no ha pagado y la respuesta que le da Urrera es que el Gore no ha pagado, entonces es una cadena. Y como ahora bien usted dice, la idea es que aquí se comprometa a una fecha, una fecha de que si, por ejemplo, la comunidad hoy día le dice, nosotros mañana mismo le entregamos el certificado o el llamado que usted está pidiendo, ¿mañana mismo usted le paga? Primero, y no solo a la comunidad, también a las demás empresas, ¿me entienden? Si la empresa mañana le genera su estado de pago, le genera su factura y yo sé que han abonado, imagínense, hasta eso nos llega la información, sabemos que un viernes pasado abonaron y esa empresa obviamente abonaron a sus deudas, ni siquiera les pagaron, abonaron también y lo mismo, si mañana esa empresa le solicita o no hacen llegar algún documento que ustedes le deben, ¿ustedes pagan? Concejal, si me puede decir, ¿cuál es el pedido? Por ejemplo, la empresa Intranet, que le debe a varias empresas sus contratistas, les da la respuesta que ellos no pueden pagar porque no les han pagado la totalidad, simplemente le han abonado. Sí, a InstraRent le debemos algo que está dentro de los plazos que tenemos que pagar, entiendo que InstraRent ya pagó también. Abonó. Abonó. Ah, ya. Y por ejemplo, y se lo digo así de manera así bien directa, las personas que les venden alimento que quizás, no sé si usted ha comido, pero ellos tampoco les han pagado, ¿me entiendes? Y ellos son, imagínense, son contratos hasta de palabras algunos. Sí, acá no está, Carlos. En caso de la señora... Sí, sí, le faltaba la factura ahí, porque no se ha pasado. Sí. ¿Ya? Le faltaba una factura porque no había que salir. Todo eso, ya está. Sí, entiendo que lo mismo por la señora Elisano. Ya, entonces, bueno, eso por parte, y ahora, aprovechando que, que está, la palabra ya pidió la concejala Karen. Sí, concejala Karen, por favor. apoyando acá a la comunidad, es verdad que es la primera vez que escucho que una empresa que viene a prestar servicio, hacer un trabajo a la comuna, le pide un certificado a la comunidad para la venta de áridos. Incluso, incluso, como lo decía la señora Telma, bienes nacionales, cuando utiliza, también le pide que hablen directamente con la comunidad. Por algo, ellos están incluidos dentro de las áreas. Y los territorios son ancestrales. Y por ende, el Estado está reconociendo los terrenos ancestrales de las comunidades indígenas. Yo primera vez, de verdad, y de todos los años que he estado dentro de la comunidad y que he sido parte del directorio de la comunidad igual, nunca habíamos escuchado que una empresa nos despida a la comunidad indígena que ha hecho un certificado de pertenencia del territorio. No le pedimos de pertenencia. Porque prácticamente es lo que están pidiendo, porque si le están pidiendo para la extracción de áridos, es un certificado de pertenencia, porque ellos son dueños de los territorios. Es prácticamente, eso es lo que se está pidiendo. Bueno, para... Sí, disculpe, de verdad que siento que a veces los menoscados, no sé, las respuestas tan simples, don Cristian, como que tienen la plata y que, ¿por qué esto tan pequeño no lo han hecho? De verdad que me sorprende mucho su respuesta. ¿Qué cosa es la respuesta, no? Porque no... Respuestas muy simples, como que, ah, no, si es que esto no me ha entrado en la plata, como que... Pero los daños que se han hecho han sido bastante, las deudas han traído muchos problemas a nuestra gente, es mucha plata, no es un día, dos días, es bastante, de verdad que yo lo encuentro muy relajado con este tema. Ahora, usted habló de un correo que le había mandado, ¿usted puede mandar ese correo donde lo utilizan por el tema de electricidad? Lo tengo que buscar, sí. Segundo, lo último, en la reunión pasada usted se comprometió en que usted iba a solucionar esos problemas y ¿por qué no respondió al tiro que estaba autorizado? ¿Cuál es, perdón? Por el tema del agua y la luz, en la reunión pasada usted se comprometió, se comprometió a solucionar esos problemas, pero ¿por qué no lo respondió en el mismo momento a los concejales? ¿Por qué? ¿Ocupé la electricidad porque me autorizó? Bueno, de hecho, lo mismo, si respondo a las dudas que ustedes tienen pendiente como Grupo Urrera porque la idea es no es volverlo a encontrar este consejo para tocar los mismos temas. La palabra última, Presidenta. Pero en realidad, igual, tómenlo del inicio esto, cuando inicia la obra, de ahí tómenlo bien como corresponde, exigiendo los hitos, exigiendo todo lo que corresponde en obra, no al final, porque ya estamos en la mitad del camino y ustedes como cuerpos colegiados tienen el poder de paralizar, de indicarle al alcalde de situaciones. Entonces, no dejar pasar mucho tiempo porque igual la responsabilidad aquí es compartida, tanto como el alcalde y ustedes como concejales. Entre medio, esta administración recibió la agua potable, el alcantarillado y la luz eléctrica en malas condiciones y lo va a entregar en malas condiciones. O sea, es la administración completa. Entonces, igual, tomémoslo, estas obras grandes que viene ahora, viene el tema del agua potable de mil y tantos millones para el próximo año, viene el alcantarillado, también se va a reponer aquí la tenencia. Entonces, vienen varias obras porque el gobernador lo mencionó. O sea, Ollagua es la comuna que va a tener más recursos. Entonces, igual, tomémoslo desde el inicio, exijamos desde el inicio la gente que corresponda en obra. Si eso todo está contabilizado, el gobernador dijo que todo eso venía en los presupuestos, no es una cosa de inventarla o de exigirla, viene ahí. Entonces, de verdad que eso le pido a este consejo, no sé si el próximo año continuarán, pero nosotros vamos a seguir, pues, como comunidad. Gracias, señora Presidenta. Y para cerrar, la palabra al consejo Aldir. Antes de cerrar el tema, solicitar que quede en acta don secretario que el asesor pueda tener algún pronunciamiento jurídico respecto a la ejecución de la obra y si eso conlleva algún procedimiento disciplinar o alguna investigación sumaria a los funcionarios correspondientes, en este caso Lito o no sé quién más que tenga relación con esto y responsabilidad en esto que también se ejecuten a su realidad, por favor. secretario, eso. Bueno, para terminar, si van a hacer cosas de verdad, don Cristian, páguenle a la gente. Si va a haber algo interno, respondan a la gente, respóndale, porque créanme que no es bonito terminar de esta manera. Así que eso. Bueno, acá estamos más que claros, nosotros nunca nos hemos atrasado. Acá también hubo tres estados para un ambiente, eso de cualquiera lo desestabiliza, nosotros tenemos para que estén todos con tranquilidad tenemos 380 millones de pesos de garantía, nos retienen el 5% de gasto dado, entonces, no nos vamos a reactar. Sí, eso es problema. El problema de casa todo nos puede pasar y hoy ya estamos descarregados. espero que eso se pueda cumplir ahora en los plazos establecidos y de la manera correcta también el equipo circular que se ponga al día. Sí, un poco para le voy a comentar a la presidencia de la comunidad el tema de la extracción por el lado nuevo y en el caso del video comodito está suspendido. Así que tal. Le iba a comentar que por favor la comunidad todavía tiene suspendidas la extracción hasta que lleguemos a un buen acuerdo y hasta que se aclare todo. Sí, ok. Perfecto, hoy en la facultad que me da la presidencia el consejo en este momento ya tomamos receso sacando si los secretarios para que queden actos tomamos receso se vuelve a las tres o un cuarto tres o un cuarto les parece concejable ¿sí? Bueno, se toma receso se levanta la sesión y a las tres o un cuarto vuelve el consejo. Muchas gracias. ¿Sí? Ah, ¿tono dejo? ¿Quién quiere? Sí, Bueno, a los muchachos de Orrera bueno, esperamos que los compromisos se cumplan igual bueno, estuve participando en la prueba del pasto quizá incurrimos a una falta no tenía idea de lo que comentó pero bueno, también hay una ¿cómo se llama? Esto se ha esperado por años quizá nos pusimos impacientes y bueno disfrutamos la cancha y cualquier cargo hace mi persona vamos porque igual disfrute de eso ya fue levantada la sesión sí estamos a receso